Bueno, ¿cómo están? Primero me voy a presentar. Mi nombre es Marco Aguirre y en este video ustedes lo que van a poder hacer es visualizar ciertas técnicas, herramientas, las cuales nos van a ayudar a poder filmar un video de forma correcta. El presente video tiene la intención no de orientar teóricamente, sino de forma práctica cómo ustedes deben realizar su video mediante diferentes programas o mediante diferentes software. Todo esto basado en ordenadores, en PCs, laptops, equipos de escritorio. Tengo un pequeño segmento en el video al cual dedico a aconsejar y recomendar algunos programas que también lo pueden utilizar mediante móviles. Antes de iniciar con el desarrollo de estos programas, los cuales vamos a tocar el día el día de hoy con el video, son el Filmora, vamos a ver un poco de VideoScribe, vamos a ver OBS, vamos a ver Sony Vegas y Premiere y también algunos programas en línea en los cuales nos pueden ayudar a hacer infografías como lo que es Canva, lo que es Crelo o un poco de Adobe Illustrator para los que quieran hacer algo más avanzado. Entonces en este video van a poder encontrar ustedes diferentes tipos de programas con diferentes usos. Entonces no existe un formato, no existe una estructura a la cual ustedes deben seguir para armar un video. Esto simplemente se basa en la buena creatividad, en la buena intención y en lo que ustedes quieran proponer y lo que quieran explicar en el video. De hecho recalco que este video no tiene la intención de hacer una exposición teórica acerca de qué es lo que tienen que utilizar o qué se debe colocar en la estructura o en el formato. Este video es totalmente práctico mostrando el uso básico de todos estos programas mencionados. Básico me refiero con lo fundamental. No estoy ingresando a puntos que son muy avanzados, para eso vamos a tener una reunión, debido a que estamos utilizando bastantes programas. Es decir, un tutorial por cada programa llevaría horas y horas de contenido. Entonces estamos intentando resumir en este video aquellos aspectos más importantes de todos los programas. Antes de iniciar con los clips que van a ir viendo durante el video, quiero que tomen en cuenta lo siguiente para hacer una correcta filmación, una correcta grabación y mejorar la calidad de sus videos con sus teléfonos celulares, con sus cámaras web, según el dispositivo que utilicen. Primero, lo que quiero aconsejar es que utilicen una buena iluminación. La iluminación es muy importante. Yo estoy utilizando una iluminación muy básica ahora en mi cámara. Como pueden ver, no tengo una cámara de alta resolución, pues estoy grabando desde un ordenador. Pero consideren por favor el tema de la iluminación, que es demasiado importante luz blanca, no luz amarilla, que no genere sombras para tal vez poder hacer efectos cromáticos o de fondo, etc. Como el que yo tengo ahora en mi parte posterior. Otro consejo también es estabilizar la imagen. No incurran en hacer filmaciones con su celular o que alguien les filme y que esté temblando con las manos. Entonces eso le pierde cierta seriedad y calidad al video que van a presentar. Segundo, es importante que eviten el zoom. Cuando uno utiliza el zoom, puede ser que perdamos calidad y se vea pixelado. ¿Qué significa esto? Que se va deteriorando la imagen al transcurrir o al hablar o al explicar algo que ustedes van a presentar. También es muy importante que compongan sus tomas, sus escenas, de que va a estar armado su video. Lo pueden hacer esto, tal vez en un papel, en un pequeño esquema borrador donde compongan cómo van a hacer sus tomas o cómo va a ser todo el desarrollo desde su video, desde su introducción, su contenido, hasta su desenlace o sus conclusiones. Todo esto debe seguir un cierto guión, un cierto parámetro. No se debería proceder a improvisar esto. Es importante también el tema del audio. Los celulares ahora tienen una ventaja muy importante, ya que tienen usualmente, pueden aislar el sonido y tienen una mejor calidad de audio. Entonces yo por eso os recomiendo que el video lo puedan hacer si es que tienen un ordenador y si quieren hacerlo desde una cámara web y explicar con una presentación. Utilicen el video de la cámara web y el audio del celular y simplemente los programas que les voy a mostrar puedan integrar estos dos elementos, lo que es el audio de su voz, con el tema del video. Existen muchos programas también aquellos que pueden masterizar, mejorar la calidad de nuestro sonido de forma gratuita. Lo que pasa es que quiero que entiendan que este mundo de la edición audiovisual es demasiado grande y estamos intentando sintetizar todo esto en un simple video, el cual les pueda dar por lo menos las herramientas básicas con las cuales ustedes puedan conformar un video o un infograma o una infografía de calidad. Dicho esto, vamos a empezar con una serie de clips en los que voy titulando el programa que se va desarrollando y bueno, cualquier duda voy a estar en nuestras reuniones presenciales para esto, para aclarar cualquier interrogante que tengan. Muchas gracias. ¿Cómo están de nuevo? Ahora vamos a hablar acerca de esta plataforma en línea que se llama Sparkle, Doodly, Animaker y Pongtown. Estas son herramientas, herramientas y herramientas que nos pueden ayudar a realizar videos animados, ¿no? Entonces, probablemente alguno de ustedes ha debido a ver estos videos donde empiezan a una mano, empieza a escribir y a dibujar unas imágenes mientras el audio se está reproduciendo, ¿no? Entonces, para esto podemos utilizar el famoso VideoScribe Sparkle, ¿ya? Lo pueden descargar de forma gratuita, este es el que vamos a utilizar ahora para hacer una pequeña demostración de cómo se hacen estos videos animados, ¿no? Este programa está en línea en su versión gratuita, les permite hacer cierta cantidad de ediciones si tiene su marca de agua, ¿no? Eso es lo que les permite hacer unos videos. Obviamente todos estos programas son de paga, ¿no? En cualquiera de los programas que van a encontrar. Ahora también lo pueden ustedes descargar de este un hack, ¿no? ¿Qué es un hack? ¿Qué es un programa hackeado? Es aquel que está modificado para que ustedes puedan hacer su edición de estos videos, ¿no? Entonces, con este programa, una vez que lo instalen, lo van a encontrar de la siguiente forma, ¿no? Ahí está el software. Uno parecido a este software es el Doodly, que igual hace imágenes de este dibujo, ¿no? Una mano que está dibujando probablemente alguna imagen y puede grabar el audio, puede grabar o colocar un audio externo, etc., ¿no? Entonces, vamos primero con el video Scribe, que en realidad todos tienen la misma... el mismo formato de trabajo, ¿no? Entonces, en la mayoría les pide que creen una cuenta que ya tengo creada ya mi cuenta. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte de desarrollo, ¿no? De la herramienta, no tanto en la creación de cuentas, ¿no? Esto es simplemente descargarlo, crear una cuenta y ya poder iniciar, ¿no? No es muy complicada esta parte. Es como crear una cuenta en sus redes sociales de Facebook, ¿no? Entonces, una vez que tengan su cuenta ya activa, que aquí está mi correo, mi contraseña, todo ya listo para ejecutar, simplemente ejecuta el programa, ¿no? Algo que quiero recalcar, este programa les va a exigir que tengan una buena memoria RAM y esto se desarrolla en ordenadores, no es para celulares, ¿no? Esto no es para dispositivos móviles. Este es un programa que se desarrolla en este ordenador y les va probablemente exigir un poco de memoria RAM, ¿a qué me refiero? Con un poco que arriba de 4 GB estaría bien para que puedan trabajar con este programa VideoScribe, ¿no? No necesitan tener una tarjeta de video dedicada, ya en especificaciones técnicas, simplemente lo que necesitan es tener el ordenador, una tarjeta gráfica integrada, ese ordenador es suficiente, probablemente en la renderización, ¿no? Puede tomar tiempo, pero es cuestión de tener paciencia, ¿no? Entonces aquí está el VideoScribe con algunos, con algunos yo, con algunos ejemplos que ya tenía desarrollados, pero lo que quiero es que iniciemos el proyecto desde cero, porque a ustedes no les va a salir esta parte de los proyectos, ¿no? Entonces aquí yo tengo mis archivos ya guardados, pero nosotros vamos a iniciar desde cero, ¿no? Crear un proyecto de este VideoScribe. Entonces inicio y empieza a cargar el programa, ¿no? Empieza a cargar todas sus herramientas para que las puedan ustedes visualizar. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que puedan ver todas las herramientas que contiene el programa. Ahí está, ¿no? Creo que ahí está, ¿no? Para que puedan visualizar mejor. Listo. Enciendo un programa, una vez que abra esto, yo puedo empezar a desarrollar todo un nuevo proyecto. Primero, puedo agregar imágenes. Esto va, obviamente, desde la estructura de un video. Simplemente me voy a enfocar en el uso de la herramienta, ¿no? El uso de la herramienta técnica, ¿no? Entonces en este programa, VideoScribe, puedo empezar a agregar imágenes. Entonces acá, como pueden visualizar, voy a agregar una imagen, ¿no? Le hago un clic y me busca una biblioteca que ya el scrap posee, ¿no? Tiene el scrap su propia biblioteca de imágenes, pero también yo puedo subir imágenes propias. Por ejemplo, si estuviera hablando de gastronomía o turismo, subiría mis imágenes de gastronomía, de mis platos, no sé, de mi investigación que estoy realizando, ¿no? En esta biblioteca, ¿no? Entonces esto probablemente puede demorar un tiempo. Ahí está. Ya termino de cargar. Y tiene la biblioteca ahí, como pueden ver, muy grande, ¿no? Muy amplia. De todo lo que se puede usar. Yo voy a cargar imágenes propias. ¿Y dónde cargo? Acá donde dice importar. Acá donde dice importar, ¿ven? Una flechita. Significa que yo voy a importar desde mi ordenador. Si utilizo el mundo va a ser para que pueda visualizar desde algún buscador, desde la misma internet. Pero yo quiero utilizar imágenes propias que ya habría descargado previamente para poder trabajar. Entonces voy a dar un ejemplo. Yo voy a hablar sobre las empanadas. No sé, aquí tengo una imagen de empanadas. Se me ocurre utilizar esta. Y empiezo a importar, ¿no? Empiezo a importar la imagen y así es como yo voy a ir armando mi video durante todas sus escenas, ¿no? Esta va a ser una primera escena, ¿no? Aquí le coloco las opciones. Si quiero que dibuje, quiero que aparezca, quiero que aparezca con líneas, quiero que tal vez cambie un poco el tema de la imagen, cómo se va a proyectar. Prefiero que lo dejo predeterminadamente dibujar y aparición. Le hago el check, ¿no? El visto bueno y aparece mi imagen, ¿no? Lo voy a ir acomodando en toda esta pizarra de dibujo para armarlo estéticamente. Esto ya va a depender de cada uno de ustedes. El tema de la creatividad, el tema del tiempo que le dedican a armar su video, porque en la estructura de un video nos puede tomar desde cinco minutos hasta varias horas, ¿no? Dependiendo el tipo de video, el tipo de calidad de video que ustedes quieren que salga, ¿no? Automáticamente, como han visto, el scribe empieza a guardar esto dentro de mis proyectos. Automáticamente lo va a guardar, ¿no? Entonces, no es necesario que yo vaya guardando, pero si quiero exportar acá, en este cuadrito que está como un disque que me dice guardar o exportar, ¿no? Para eso es bueno siempre si es que les puede producir algún error, se puede colgar la máquina, se puede apagar la luz, se les puede el internet, cualquier cosa, ¿no? Entonces, fíjense, voy colocando acá mi imagen y le voy a agregar un texto. En esta parte que dice agregar texto nuevo, ¿no? Entonces, le voy a colocar, esto es solamente de ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo estamos viendo en una serie de videos. Vamos a poner ejemplos para cada video de su, cómo se usa en cada herramienta, ¿no? Entonces, aquí está, le voy a colocar las empanadas, empanadas bolivianas son más agradables que las argentinas italianas, ¿no? españolas, europeas, europeas, coma, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden ir describiendo el tipo de, no sé, de texto que quieren colocar en la imagen, ¿no? Entonces, aquí puedo ir cambiando de tipo también de texto, ¿no? Puedo jugar un poco con el texto, ¿no? En el orden, el color, etcétera, ¿no? Aquí están los colores, los vectores de colores, ¿no? Lo que yo, yo más o menos deseo armar mi video. Coloco un check, ahí está, y ahí me aparece, ¿no? El texto, la voy a mover un poco, solamente, si quiero agarrar algo, hago clic donde quiero hacer el movimiento, donde quiero mover mi imagen, donde quiero mover mi texto. Hago un clic, puedo agrandar, puedo volver más pequeño. Si, si me gusta, puedo editar el texto y puedo separar. Puedo darles espacios, ¿no? Ahí está, y se va colocando así, ¿no? Cuando hago un doble clic, me van a salir las propiedades de la animación, el tiempo, ¿no? De cada elemento que yo he adicionado en mi pizarra de trabajo. Significa que en la imagen, si le hago un doble clic, me sale, ¿no? Fíjense cómo quiero que sean las opciones de dibujo, ¿no? Puedo incluso cambiar la mano para que como se dibuja con un cierre, sin mano, etcétera, ¿no? Filtros, el tiempo. El tiempo es importante para que vayan calculando si es que van a agregar tal vez su voz. ¿Qué significa esto? Que yo puedo grabar mi voz o mi imagen en un video y al final en la última edición puedo juntar todo. Entonces puedo aquí jugar con el tiempo. Va a animar 6 segundos, va a pausar 0.5 segundos, ¿no? Y la transición de un segundo, ¿no? Aquí yo puedo ir aumentando, fíjense, o disminuyendo. Lo voy a dejar acá como estaba predeterminado y lo mismo para el texto. Puedo agrandarlo, puedo jugar como les había mostrado. Una vez que ya vaya terminando esto, puedo ir visualizando con este Play. Aquí encuentro dentro de mi barra de herramientas un Play, que me da una previsualización. Acá en la barra de herramientas también si quisiera grabar en vivo, tengo el micrófono. Entonces mientras voy animando, mientras voy desarrollando mi pizarra, todo el video, que quiero que salga la animación, voy grabando, ¿no? Entonces aquí me puedo dar opciones de fondo también, puedo agregarle música, puedo cambiar el tipo de mano para que se reproduzca y puedo previsualizar, ¿no? Entonces voy a hacer una reproducción desde el principio con la barrita y el Play que aparece aquí. Fíjense, acá. Y este ya me va a permitir reproducir todo, ¿no? Entonces voy a hacer desde el principio y fíjense cómo sale el video en la edición, ¿no? Entonces me imagino que estos videos ustedes tal vez lo han visto en el tema de algunos tutoriales en YouTube, etcétera, ¿no? Entonces se basa en el desarrollo. Entonces en los videos más creativos, más agradables, unos videos expositivos, ¿no? En los que ustedes van a poder demostrar y de forma bien dinámica y bien visual lo que quieren exponer, ¿no? Entonces ahí está el ejemplo. Como les digo, puedo agregar audio. Hago un clic acá y me va a dar el audio que quiera agregar desde mi micrófono y voy a empezar a grabar, ¿no? Bueno, no lo voy a hacer ahora porque va a contrarrestar. ¿Cuánto podemos probar, no? Ahí está. 3, 2, 1, 0. Las empanadas bolivianas son las más agradables y sabrosas del continente comparándose con las empanadas argentinas, chilenas y con las europeas, de las cuales no tenemos nada que envidiar, ¿no? Listo. Entonces ya he grabado y he procesado el audio. Fíjense, va a procesar el audio, ¿no? Va a procesar. Mucho va a depender, por favor, del tiempo, de su ordenador, ¿no? No se desesperen, por favor, mucho depende del ordenador y ya puedes reproducir, fíjense. Las empanadas bolivianas son las más agradables y sabrosas del continente comparándose con las empanadas argentinas, chilenas y con las europeas, de las cuales no tenemos nada que envidiar, ¿no? Fíjense, he podido grabar en todo este programa VideoScribe desde mi audio, colocar imágenes, puedo colocar también archivos GIFs, movimientos y demás, ¿no? Y texto, ¿no? Una vez que finalicen esto, porque aquí está por si acaso en la barra de abajo, voy a mover un poco mi cámara, perdón, voy a mover mi cámara. En la barra de abajo, fíjense acá, en esta barra de abajo de navegación del programa, encuentro la secuencia de escenas, ¿no? En las que se va a ir desarrollando mi video. Aquí probablemente ustedes van a tener un montón de secuencias de escenas donde van y desarrollan toda esa exposición, ¿no? Entonces, es bueno controlar acá los tiempos, ¿no? Los tiempos. Incluso podrían agregar aquí un video introductorio, una imagen introductoria, etcétera, ¿no? Una vez que termine esto, una vez que termine, si alguien me pregunta cómo puedo hacer esto más grande, más pequeño, simplemente van aquí a la barra espaciadora, ¿no? Y me va a permitir hacer un poco más grande o más pequeño mi lienzo, ¿no? Puedo hacerlo con el scroll o con esta barrita que está acá, ¿no? Que me permite aumentar, ¿no? O me permite achicar el tamaño de mi lienzo. Fíjense, ven, aprieto el más o el menos. Lo mismo con el scroll del ratón. Control y scroll del ratón. Hago un clic y el control y el scroll del ratón me permite también agrandar o achicar, ¿no? Listo. Una vez que haya acabado mi video, lo que hago es renderizarlo. ¿Dónde lo renderizo? En esta parte que dice compartir, en esta parte que dice guardar, ¿no? Entonces yo puedo compartir, si gusto, en YouTube directamente, lo puedo subir a una presentación PowerPoint, a un código para insertarlo en un código HTML, etcétera. O lo puedo descargar, fíjense. Voy aquí a descargar, le coloco el formato en el que quiera. No coloquen en PNG, JPG porque son formatos de imágenes, ¿no? Entonces voy a hacer en AVI, en Windows Media Video, en Quick Move, que es el de Apple, ¿no? QuickTime, en Windows Media Video o AVI. Prefiero AVI porque es un formato en el que casi todas las, todas las computadoras pueden reproducirlo y puedo subir también a YouTube, ¿no? Y le puedo generar el tamaño del lienzo que yo quiera, ¿no? Las imágenes, los fotogramas, imágenes por segundo significa fotogramas por segundo, ¿no? Con 25 es más que suficiente, 30 para el ojo humano, no exíjanle más porque si no, mientras más fotogramas coloquen, me refiero acá, las imágenes por segundo, más lento va a ser su video en renderizar. Entonces 25 me parece un número muy apropiado para este tipo de videos. Le coloco el título, fíjense, le voy a colocar prueba video subscribe y le coloco, ok, y empieza a renderizar, ¿no? Como pueden ver, el renderizado va a tomar mucho tiempo, a pesar que este es un video de 17 segundos, ¿no? Por el audio, por las imágenes, por el texto, ¿no? Entonces siempre dentro de lo que es edición de videos, de audio y de video, el renderizado es lo que toma más tiempo y lo que exige más a una computadora, ¿no? En este caso mi computadora, las características con las que estoy haciendo este video es con una computadora de 8 GB de RAM, ¿no? Entonces si también estoy grabando a la vez la pantalla, probablemente por eso está un poco lento, ¿no? Pero tienen que tener mucha paciencia, en lo que puede ir tardando en exportar su video, ¿no? Ahí está. No se olviden que en otro video también les voy a explicar cómo pueden editar este video de este otro tipo de programas, software o plataformas en línea, ¿no? O programas en línea que son, algunos son totalmente gratuitos y las versiones de pago obviamente nos ofrecen mayores ventajas y beneficios, ¿no? Mejores opciones, tipos de guardado y demás, ¿no? Entonces, pero con las versiones básicas podemos, se puede desarrollar bastante. Esta versión la que tengo de videoscribe es una versión hackeada, que la he descargado de internet, no he pagado absolutamente nada, ¿no? Y me permite hacerlo todo, ¿no? Fíjense. Las empanadas bolivianas son las más agradables y sabrosas del continente, comparándose con las empanadas argentinas, chilenas y con las europeas, de las cuales... Fíjense, ahí está el video, se sigue reproduciendo. Es un video, como han podido ver, que se ha guardado en formato AVI en mi escritorio, ¿no? Entonces, no... no es un video que... ahí está de nuevo el programa, lo minimizo. No, no es un video que... que no lo pueda copiar, no lo pueda llevar a otro lado, no se encuentra en mi disco duro. Entonces, lo pueden exportar. Otro... otro ejemplo también de hacer estos videos animados, que es la parte más entretenida, como les decía. Aquí está el videoscribe, lo pueden bajar a la versión de su página oficial. El único problema es que al renderizar, al hacer el video, les va a salir la marca de agua. ¿Qué es la marca de agua? Justamente la empresa, la marca de la empresa, que va a estar de fondo con una transparencia, ¿no? Entonces, eso se denomina marca de agua. Pero el video igual les va a salir bien, ¿no? O sea, lo pueden descargar de esta casa, siempre tienen que crear una cuenta, bajar el free trial para el programa que acabo de mostrarles, ¿no? Y van a poder hacer ese tipo de videos. Doodly trabaja de la misma forma, obviamente con plantillas ya más elaboradas y más de dibujo. En cambio, videoscribe podemos agregar nuestras imágenes propias. Todo lo mismo en Doodly, ¿no? Aquí hay otros dos, bueno, existen dos programas en línea que tal vez les pueden parecer muy atractivos, que es Poundtown y el otro que es Animaker. Aquí está Animaker, ¿no? Y voy a ingresar con ustedes de Animaker desde el principio porque es algo en el que tienen que crear una cuenta. Fíjense y vamos a ver el resultado, ¿no? Entonces hago un login. Tienen que crear ustedes una cuenta con un correo, con un Facebook, ¿no? O solamente es lo que siempre se tipo de plataformas en línea les pide para poder hacer estos videos animados, que es la parte bien bonita y creativa para hacer videos, ¿no? Ahí está. Entonces iniciar sesión con Animaker me pide, ¿no? Quiero iniciar sesión con... Mientras tanto voy a cerrar mi Sparkle, ¿no? ¿Por qué voy a gastar mi RAM, no? Bueno, vamos a guardar el proyecto porque es bueno, pues como les decía, guardar el proyecto. Ahí está, se me guarda el proyecto. Listo, ¿no? Voy a cerrar este video más para que no me lentee a la máquina. Justamente esa es la razón por la que estoy cerrando esos programas. Listo. Entonces ya tenemos Animaker. No hay ingreso aquí a Animaker. Puedo registrar mi iniciar sesión o puedo hacerlo con Facebook, ¿no? Entonces lo voy a registrar con Facebook. Voy a empezar de este cero. De la misma forma, al ser programas en línea va a consumir bastante RAM, ¿no? Entonces es importante que lo consideren, ¿no? Consideren ese tema que no tengan abiertos muchos programas, ¿no? Por esa misma razón seré el anterior programa para que no consuma la memoria RAM porque es la memoria RAM donde se va almacenando los proyectos y mientras yo voy abriendo más programas o archivos se va saturando esta memoria RAM. Significa que debo tener totalmente limpio mi escritorio, ¿no? De programas u otras aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano para poder desarrollar este, este, estos programas, ¿no? Entonces de la misma forma todos tienen el mismo patrón, los editores de videos animados, ¿no? Que me voy a crear. Voy a crear otro video de este cero, ¿no? Entonces voy a crear un video de este cero. Le coloco crear video, crear GIF, crear un personaje, etcétera, ¿no? Vamos a irnos directamente a crear video, ¿no? Le hago un clic en crear video. Ahí está, me está cargando unas cuantas plantillas, ¿no? Fíjense, hay plantillas de todo. Bueno, esto es un poco de publicidad y de instructivos. Voy a saltar esto, ¿no? Y tienen plantillas ya animadas, ¿no? Donde yo puedo agregar mi audio de igual forma que el Scribe y agregar texto o imágenes, ¿no? En este caso, como son animados, por ejemplo, yo puedo dedicarme a hacer, vamos a usar este, ¿no? Voy a dedicarme a hacer un video que en el que mi investigación trata de que una persona va a explicar el tema, ¿no? En este caso estaría esta persona representándome a mí, fíjense, está acá, y el tema que va a hacer, le voy a colocar, no sé, igual justamente con el tema que nos he roto, las empanadas, ¿no? Empanadas bolivianas, ¿no? Entonces, vamos a este cero. De igual forma, cualquier objeto que se encuentra dentro de mi mesa de trabajo, simplemente yo hago un clic, por ejemplo, en el objeto de las, como pueden ver, del texto, hago un clic, fíjense, ahí está, y me permite modificar, mover, ¿no? Ahora, como pueden ver, veo que me estorba estas líneas, ¿no? Entonces, agarro la línea y la muevo. Un poco más arriba, esta línea un poco más abajo. Al igual, de igual forma que el VideoScribe, en su versión gratuita, tiene la marca de agua, ¿no? La marca de agua aquí sí la podemos ver, que es muy notoria, que dice acá, ¿no? Fíjense, Made with Animaker, ¿no? Significa hecho con el programa, ¿no? Animaker.com, ¿no? Entonces, simplemente ese sería el problema, ¿no? De igual forma, voy a mover mi cámara web para que puedan visualizar. En la parte de abajo, en la navegación, tenemos lo que es la secuencia de tiempo de la animación que estoy realizando, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi tiempo? ¿Dónde voy? Y le puedo, con esto, yo asignar mayor tiempo y voy creando mayores escenas, etcétera, ¿no? El tiempo que quiero que dure mi video. Voy a bajar otra vez mi cámara para que sigamos viendo cómo funciona el programa, ¿no? Entonces, aquí ya le he subido, esta animación, fíjense, ya tiene acciones específicas, ¿no? ¿Dónde encuentro las acciones? En esta barra de navegación que se encuentra aquí a la derecha, ¿no? ¿Qué acciones quiero que realice mi personaje? Entonces, yo le puedo dar una acción de que explique en la pizarra, ¿no? A ver, fíjense, la voy a cambiar y ven, está explicando las empanadas de oliva. Mueve la boca para que yo pueda también ahí agregarle un audio, ¿no? Al video. De igual forma puedo agregarle un audio en línea o puedo agregar un audio pregrabado. ¿Cómo puedo hacer un audio pregrabado? Pues agarro mi celular, grabo con mi celular, con algún programa, una aplicación de grabación de voz y luego ese archivo lo transfiero a mi computadora y lo adjunto, ¿no? Vamos a hacer una pequeña prueba para ver cómo funciona este tema del agregar audios. Y de igual forma, hago un clic en el personaje, puedo agrandarlo, puedo achicarlo, fíjense, me voy al rincón, muevo, siempre tengo que encontrar el frame, el frame son sus marcos, ¿no? Para reducirlo, ¿no? Voy a ir reduciéndolo porque me parece que es muy grande, ¿ya? Me parece que así está fantástico, ¿no? Voy jugando. Puedo cambiar de personaje, ¿qué tal si yo soy una dama? Entonces le cambio, ¿no? Agrego una dama o directamente le puedo cambiar al personaje, ¿no? Aquí podría editar el personaje. Voy a eliminar este personaje con delete, ¿no? O el basurorito que me sale en las opciones. Ahí está. Y voy revisando cómo va quedando, ¿no? Ahí está. He hecho otra vez clic en el play y va a mostrarlo. Sigue saliendo más imágenes por detrás porque no se olviden que utilizo una plantilla. Y mi plantilla tiene varias escenas, ¿no? Las escenas están acá. Fíjense, aquí dice escenas. En la parte derecha de mi navegador dice escenas. Esta parte es muy importante, ¿no? En la escena 2 sale esta persona. De igual forma le puedo cambiar si gustara por otro personaje, ¿no? No hay problema. Lo puedo eliminar, ¿no? Lo elimina. Fíjense, hago clic en el basurorito y le coloco a este personaje, ¿no? Ahí está. Me he jalado de la barra de navegador de este lado otro personaje, ¿no? Que es este. Y le doy la acción que quiera que tenga. La acción que quiero que tenga este personaje es que igual, de igual forma explique, ¿no? Hable y explique. Aquí vamos a colocar, no lo sé, mi tema. Puede ser, yo sé que tienen todo tipo de tópicos, ¿no? Temas en sus investigaciones, pero lo vamos a colocar aquí otra vez empanadas bolivianas. Estamos utilizando los ejemplos de estos programas. Empanadas bolivianas, ¿no? Ahí está. Entonces puedo, va a ir, va a ir, eh, el programa va a ir otra vez, esta parte vamos a reproducirla en la escena 2. Si solo quiero reproducir la escena 2, ¿no? Le coloco en el segundo play, por si acaso. Aquí. Donde dice reproducir solamente la escena play. Si quiero que reproduzca todo, en el primer play. Entonces reproduzco solamente la escena 2. Está cargando. ¿No vieron, no? Entonces me está reproduciendo justamente solamente la escena 2. ¿Qué pasa con el tema de la barra izquierda? Fíjense, aquí en la barra izquierda tengo todos los elementos que me ayudan, por ejemplo, el tema de video, agregar texto, ¿no? Puedo agregar imágenes, puedo cargar videos, ¿no? Puedo cargar, miren, me digas, voy a cargar una imagen, ¿no? Entonces puedo cargar aquí imágenes prediseñadas, ¿no? Puedo cargar una imagen que yo tenga en mi ordenador. Esto va a depender, digamos, de lo que ustedes están pensando hacer, ¿no? Como les digo aquí, la creatividad es el límite, ¿no? Definitivamente la creatividad es el límite. Vamos a agregar una que ya está acá, para que no sea tan moroso. Vamos a colocar a este niño. Ahí está. Pueden colocar aquí imágenes de sus empanadas, digamos que, ¿no? Si se equivocan, como aquí tienen en cada, como les dicen, cada clic que hagan en cada personaje le da su propia barra en su navegador, ¿no? Le puedo agregar un audio propio, aquí está. Le puedo agregar color, contraste, efectos, ¿no? Lo mismo para el texto, ¿no? Entonces, quitar fondo, lo puedo volver a sticker, ¿no? Así va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? Como quieran editar sus trabajos. Como les digo, en la barra izquierda me permite subir videos, me permite agregar texto. Voy a hacer la T, ¿no? De texto. Clic en la T y voy a agregar un texto, ¿no? Como les digo, esto va a ser cuestión de la imaginación de cada uno de ustedes. Recalco que la marca de agua se queda. No se puede eliminar, lastimosamente, a no ser que pague en el programa. Ahí está. Entonces, lo vamos a colocar aquí, le vamos a cambiar el texto. Desde que diga Justin Bieber, le vamos a poner, ah, solo en Bolivia. Listo. Y veo mi secuencia, ¿cómo está quedando? Si quisieran alargar tiempos, es cuestión de que ustedes trabajen en el tiempo de la escena, ¿no? ¿Qué significa esto? Que me voy al... Yo puedo trabajar, digamos, le puedo aumentar el tiempo, puedo agregar, quitar el tiempo de cada acción, ¿no? De cada elemento, cuánto va a ir pasando, cuánto va a ir terminando y esto va a ir. Va a depender, como les digo, de cada uno y dependiendo su video, ¿no? De cuánto, cada escena, cuánto tiempo quieren que ustedes duren. Y al final, por otro por sí, ya todas mis escenas, ¿no? ¿Viste la primera escena que hemos grabado? Hasta la segunda escena. Voy a volver al principio de la navegación. Ahí está. Ahora sí, para las bolivianas, ahí está. Todas las escenas que ustedes pueden ir trabajando desde el principio. ¿Qué hago ahora para exportar? De igual forma me voy a publicar, ¿no? Compartir. Ahí está la barra de nuestra barra de herramientas que me va a permitir poder exportar este video. Lo puedo enviar como un correo a compartir con la gente. O lo puedo publicar y descargar mi video. Aquí donde la parte que dice descargar video. Le coloco el título, que será otra vez, ejemplo, Animaker. La página es Animaker.com. Si no me equivoco, incluso hay una aplicación para dispositivos móviles, ¿no? Ahí está. Está renderizando. Igual me permite hacer lo mismo, ¿no? Entonces no se olviden que la renderización va a tomar su tiempo dependiendo del tamaño del video, dependiendo de todo lo que tiene su video, ¿no? Y nos va a permitir poder descargarlo, pero con la marca de agua. Esto con respecto a lo que son los videos animados. Recalco, mientras va renderizando, las sugerencias que tengo son el video scribe, ¿no? Video scribe. Doodly. Son ambos de registro gratuito, pero con su ejemplo con su marca de agua. También BoneTone.com y Animaker. Entonces cualquiera de estos software en línea podrían utilizar para hacer este tipo de videos animados, ¿no? Ahora probablemente está tardando un poco porque el video era un poco grande, la plantilla era larga. Entonces, la plantilla era un poco larga. Va a demorar esto, como les decía, hasta aquí y aquí al final. Y va a depender de cómo, cuántas imágenes, cuántas animaciones han colocado, etcétera, ¿no? Eso es lo que usualmente suele demorar al trabajo que han realizado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Está cargando ahora sí. Vamos a acelerar un poco el video para que empiece a renderizarlo. Y puedan ustedes visualizar el video, ¿no? Ahí está. Está acoplando el audio y el video que hemos colocado. Bueno, ya estamos de vuelta con el video que ya ha terminado de renderizar. Entonces lo que les voy a mostrar ahora es una vez que ha terminado de renderizar, cómo es que queda, ¿no? Ahí está. Semparadoras medianas. Todo lo que hemos modificado. El resto ya viene a ser lo que es el tema de la plantilla, ¿no? Que ustedes deben ir cambiando la plantilla hasta que acabe su video, ¿no? Asignando tiempos, acortando tiempos, aumentando imágenes propias y demás, ¿no? Y lo que sucede ahora es que voy a proceder, una vez que ya he acabado de renderizar, que he tomado en mi ordenador con esas características que les di entre sus 15 minutos, más o menos, ¿no? Por un video que dura, ¿verdad? Un minuto, ¿no? Entonces lo voy a descargar. Ahí está descargando, ¿no? Y me acaba de descargar acá, fíjense. Acá. Entonces esto voy a abrir. Ahí está. Como les decía, el resultado tiene que ver bastante con el tema del logo, ¿no? La marca de ABBA que nos da la compañía por prestarnos el programa, ¿no? Ahí está. ¿Cómo va saliendo el resultado? El resultado es muy bonito, muy agradable, porque es un video animado y tiene ese toque muy profesional, ¿no? Ya que es una plataforma muy amigable. Entonces, como han podido ver, voy a poder mostrarles los videos que hemos trabajado el día de hoy. Ahí están los dos videos. Lo voy a copiar uno al escritorio también. Los videos que hemos trabajado justamente con Animaker y con VideoScribe. Aquí está mi escritorio del ordenador. Aquí está el video de VideoScribe, ¿no? Las empanadas bolivianas son las más agradables y sabrosas del continente. Listo. Y aquí está el otro video. Obviamente esto tiene que seguir la estructura que les han explicado, ¿no? Acerca de la introducción, todo ese formato que debe tener un video, ¿no? Yo voy a entrar simplemente en la parte técnica de cómo elaborar estos videos. Entonces, ahí están los dos videítos que los hemos elaborado en este momento con Animaker y VideoScribe. ¿Cómo están de nuevo? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de un programa que se llama Filmora, ¿no? Filmora es un programa gratuito que se encuentra en línea en su versión libre, ¿no? Yo voy aquí y se llama la compañía que hizo este software, se llama Wondershare, Filmora, ¿no? Ya están en la versión número 10 y yo tengo la versión número 9. La descarga es gratuita, fíjense. Entonces, yo ingreso al sitio web oficial y puedo descargar de forma gratuita, ¿no? Entonces, es un programa muy completo en el tema de video, edición de audio y de video. Muy profesional, les diré que no tiene nada que envidiar a programas como Vegas o Premiere, ¿no? Es muy, muy completo. Que les puedo sugerir que puedan ustedes poder descargar de forma gratuita y poder trabajar. También otro programa es el Corel Studio, que ULIT, Corel ULIT Studio, que también lo podrían descargar. Fíjense, aquí está este programa que tiene la misma base, ¿no? Y no es muy, muy pesado. Y pueden buscarlo como ULIT, Corel Studio, Corel Studio 10, Corel Studio 12, ULIT, ULIT, ¿no? Video Studio. Hay varias versiones de este programa. Pueden bajarlo desde YouTube también, ¿no? Fíjense, acá me dice cómo bajar la versión 11 con su crack y su serial, ¿no? Para que tenga la versión completa de forma craqueada. Repito, la parte craqueada significa que es una versión pirata, pero que ofrece las características de un programa totalmente completo, ¿no? Entonces, vamos a experimentar ahora con el Wondershare Filmora 9, que ya lo tengo instalado. Vamos por obvias razones de tiempo, vamos a ir directamente al uso del programa. Le hago un doble clic y ya va a empezar a mostrar la interfaz del programa, ¿no? Cómo trabaja, cuáles son sus principales herramientas. ¿No? Se los muestro en un momento. Está cargando el programa. Sus principales herramientas. Ahí está. Me cargó. ¿No? Este es su versión 9, ¿no? Ya estábamos como visto en la versión 10. Y aquí de entrada le coloco cómo quiero que salga mi video, ¿no? El aspecto. El aspecto 16.9 significa que es panorámico. El 4.3 para como las televisiones antiguas, ¿no? El S.A., ¿no? 21.9 para cine, etcétera, ¿no? Yo recomiendo que puedan trabajar en 16.9 ya que la mayoría de las pantallas, monitores, televisiones ya tienen este formato de video, ¿no? Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Fíjense, hago un clic en nuevo proyecto porque voy a iniciar desde cero y empieza a cargar el programa y aquí está. Ya inició el programa, ¿no? Y me sale un cuadro de mensajes, bienvenidas, tutoriales y demás, ¿no? Para que puedan manejar el programa. Quiero que entiendan algo. Voy a mover acá mi cámara un momento. Como cualquier otro editor de video, abajo tenemos la barra de tiempo, ¿no? Decenas, tiempo, etcétera, ¿no? Lo que voy a ir agregando los clips. Entonces acá es donde yo voy a ir agregando todo lo que sean las imágenes, clips, sonidos, etcétera. Y voy a ir construyendo mi video. En esta parte es donde yo trabajo. Y la previsualización de lo que yo haga se va a poder ver acá. En este cuadro negro, ¿no? En este cuadro negro se va a poder visualizar todo lo que voy añadiendo, ¿no? Entonces, la barra de arriba es la barra de herramientas, transiciones, títulos, texto, ¿no? Efectos que pueda colocar al video que estoy yo realizando, ¿no? Acá. ¿Listo? Lo que hago ahora es importar una serie de archivos multimedia. ¿Qué son estos archivos multimedia? Imágenes, audio, ¿no? Lo bueno de Filmora es que va a poder identificar todo esto, ¿no? Entonces yo tengo una carpeta que dice imágenes. Voy a importar unas cuantas imágenes. Voy a variar un poco para que no sea muy repetitivo. Voy a agregar estas sillas. Obviamente esto tiene que ir en torno a lo que ustedes han ido trabajando, ¿no? Me refiero a lo que ustedes son imágenes al azar que estoy agregando. Por ese caso y para... simplemente por tema de construcción del ejemplo que estamos nosotros haciendo con el video, ¿no? Entonces voy a hacer imágenes. Ahí está, puedo agregar videos. Al agregar acá me dice los formatos que soportan, ¿no? Aquí están todos los formatos. Videos en MP4, nada bien, etcétera, ¿no? Y le coloco abrir. Entonces ahí está. Y he agregado una serie de imágenes, ¿no? ¿Y yo dónde agrego estas imágenes para que se puedan previsualizar? A mi barra de tiempo. Fíjense, ahí está. Voy a agregar las cuatro imágenes de golpe, ¿no? Si hay alguna imagen que no quiero agregar, hago un clic en la imagen de abajo. Perdón, voy a subirme a mi cámara. En estas imágenes de abajo que he agregado, ¿no? Simplemente les he jalado, ¿no? Agarro, la jalo a la imagen, ¿ven? Ahí el clip de video. Simplemente agarrar, jalar al clip de video. Abajo, ¿no? O arriba. Y esto va trabajando por capas, ¿no? Las capas de arriba obviamente son las primeras que se van a visualizar y las de capas de abajo son las segundas en visualizarse. La capa que dice acá, como tiene como una nota musical, es la capa de audio, ¿no? Que yo le voy a poder agregar un audio especial, ¿no? Entonces, si es que yo he grabado mi audio de algún tipo de dispositivo con mi celular o micrófono, puedo subir acá, ¿no? Significa que yo podría subir aquí el audio que he grabado con algún otro dispositivo o tal vez con mi misma computadora, ¿no? Eso va a depender de ustedes, ¿no? Entonces, puedo ir aquí a audios. Hay algunos efectos que ya tienen. Puedo explorar mi música, pero voy a buscar una canción o algo que tenga que sea musical. A ver, vamos a probar con algún mp3. Tal vez algún mp3 por acá. Aquí hay un poco de mp3. Entonces, vamos a usar esta canción. Feeling good. Ahí está. Me subió acá, de nuevo, en la parte de arriba, en multimedia. Hice clic donde dice audio, por si acaso, ¿no? En la misma barra de navegación me dice que quiere que suba audio, títulos, transición, ¿no? Entonces, he subido un audio. ¿Cuál lo voy a jalar? De la misma forma, fíjense. Voy a jalar. Lo voy a jalar. ¿Dónde está el audio, no? Ahí está, lo estoy jalando, fíjense. Y ya está. Y he jalado todo el tiempo del audio, ¿no? El audio debe durar, ahí está, hasta los... Ahí están los frames del audio. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me dura? Ahí está su duración. Vamos a probar en un momento el tema del audio. Pero, para poder previsualizar, no, ahora estoy en el audio, voy a salir del audio. Como salgo del audio, hago un clic donde necesito que se visualice, ¿no? Entonces, tal vez puedo visualizar todo lo que es mi proyecto, ¿no? Cuando haga clic en algo, me va a producir ese tema de que me salen las propiedades de cada objeto que voy seleccionando, ¿no? En este caso, el audio o las imágenes, ¿no? Para poder tener una previsualización. Esta barra, la barra rojita, me ayuda a ver el tiempo, ¿no? Fíjense, voy a reproducir desde acá. Esta es mi previsualización. Aquí está la parte del reloj. Ya la cambian las imágenes, ¿no? Lo que yo aconsejo es que... Lo que yo aconsejo es, obviamente, que coloquen, en vez de este audio, la grabación que han podido ustedes realizar de su exposición, ¿no? Entonces, colocan su grabación de su exposición y según lo que van avanzando, según la barra de herramientas, ¿no? Les va a decir qué imagen, qué interacción hacer, ¿no? ¿Qué herramientas más tenemos en el Filmora, no? Fíjense, toda esta barra de herramientas que me permite ver acá el proyecto, ¿no? Bueno, yo aquí y vuelvo al medio, ¿no? Tiene los medios, ¿no? Que son los videos, fotos que puedo subir, fondos, ¿no? Etcétera. Audio, puedo subir grabaciones, puedo seguir abriendo más canales, ¿no? Puedo colocar acá, fíjense, le hago un doble clic con el clic derecho, le añado una pista de audio más, ¿no? Puedo colocar audio y mi voz de micrófono, doble audio, triple audio, triple video, etc. Esto puede depender de las necesidades que ustedes tengan, ¿no? Entonces, también puedo agregar títulos, ¿no? Textos, ahí están textos, algunos prediseñados, ¿ya? Que simplemente los ingreso. Por ejemplo, este texto lo voy a agregar acá, le hago clic en el texto y ya voy a poder editar el texto, ¿no? Entonces, donde hago, he hecho un clic acá, por si acaso en el mismo texto acá, y me permite hacer mi edición del texto, ¿no? Entonces, agarro y le hago un clic en la imagen que tengo y del texto y coloco, ¿no? Hoy podemos trabajar con el tema de platos fríos. Ya, ahí está. Puedo seguir. Ahora voy a la parte de arriba para poder trabajar también el tema del texto. Vamos a cambiar un poquito la estructura, el colorcito de abajo para que se vea mucho mejor. Ahí está. Listo. Podemos cambiar los colores, ¿no? El espaciado, ¿no? Que se separen un poco más las líneas, ¿no? Ahí está. Tal vez ahí, ¿no? El espacio entre líneas, ¿no? Las capas de texto puedo transformar, puedo darle efectos, ¿no? Puedo darle qué tan opaco quiero que sea transparente, ¿no? Ya está perdiéndose. Mientras más transparente se va fusionando con el fondo, ¿no? Quiero esto colocarlo, no lo sé. Digamos que... Bueno, lo vamos a animar un poquito. Lo vamos a colocar acá. Tipo cine. Tal vez este. Lo voy colocando ahí, ¿no? Ahí está. Lo vamos a trabajar con un poco de su movimiento. Ya en un momento nos van a poder visualizar ustedes lo que es el efecto que tiene. Ahí está. ¿No? Puedo colocar una sombra paralela. Ya, tal vez, sí. Para que se pueda ver un poco mejor. ¿No? Y si gusto lo puedo llevar al principio, ¿no? Por ejemplo. Todas estas mis imágenes no tienen título, ¿no? Entonces, puedo ir agregando. Esto lo puedo llevar aquí al principio. Si reproduzco acá no se va a ver. Porque, como les decía, es por capas. La primera capa, la que está delante, es la que se va a visualizar primero, ¿no? Luego la segunda y la tercera capa. Es que hago lo que simplemente recorro, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Que cada pista que tenga de audio y de video va a permitir tener un poco más de orden. En algunas voy a colocar textos, en otras voy a colocar imágenes. Y ahora sí se va a poder visualizar. Fíjense mi título. Entonces, ya está. Voy a hacer un preview con la canción. Obviamente, como les decía, lo ideal es que ustedes trabajen. Pueden colocar una canción de fondo. Me preferiría que sea instrumental para que el video se vea más elegante. Y su audio. Un consejo para el audio. El celular graba muy bien. Porque tiene su micrófono incorporado. Tiene reducción de ruido y demás, ¿no? Para sus altavoces. Así que cuenta con un muy buen micrófono. Yo estoy grabando este video con un micrófono Logitech. Y una cámara de 720. Entonces, no es Full HD. Simplemente es HD. Por eso probablemente en el video no me ve muy nítidamente, ¿no? Y mi audio no sale tan perfecto. Significa que no he separado mi audio de mi video. Lo que debería haber hecho para colocar en una edición, ¿no? Lo que he trabajado yo lo hice directamente con otro programa. Que lo vamos a ver después, a continuación. En este tipo de tutoriales que estamos haciendo. Que es OBS. Entonces, el tema de este video. Que estoy realizando con Filmora. Yo les aconsejo que pueden colocar una pista de audio. Y su audio propio grabado con el celular. Lo guardan en el formato MP3, WAP, etc. En el formato que grabe su celular. Y lo adhieren como pista, ¿no? Como les había enseñado, ¿no? Me voy al audio. Importo la música de donde quiero importar. Subo y lo voy bajando. Lo copio simplemente donde quiero que esté. Otra herramienta que puede ser interesante son las transiciones. Fíjense, hay todo tipo de transiciones que manejan los editores de videos, ¿no? Aquí está una transición. Que significa que lo desplaza, ¿no? Borrar diapositiva, cambia, ¿no? ¿Para qué me sirven estas transiciones? En los videos, lo estoy jalando. Fíjense, estoy jalando la transición. Estoy colocando en medio de dos imágenes, ¿no? Colocando. Voy a bajar esta transición acá. Estoy usando transiciones al azar para que vean cómo funcionan las transiciones, ¿no? Voy jalando el azar, ahí está. Voy jalándola esta transición acá. Puedo agregar las transiciones que sean necesarias. Mucho va a depender de ustedes, ¿no? Esto va a bajar. Ya. Las transiciones me sirven para darle ese efecto de video movimiento a las imágenes, ¿no? Que son estáticas. Esa es la función de una transición. Cuando es un video, usualmente simplemente se coloca sin ningún tipo de transición. Cortes directos, ¿no? Para que el video se pueda ver más fluido. En este caso vamos a hacer un poco de transiciones, ya que son puras imágenes de ejemplo, ¿no? Recalco que la idea del video es simplemente instruirlos de cómo manejar de forma básica estos elementos, ¿no? Entonces, colocaron acá. Otra vez mi barra de tiempo de movimiento. Lo puedo acomodar donde quiera. Voy a otra vez colocar al principio y le voy a colocar play. Para que me dé una previsualización de todo el video que voy a trabajar. Esta es la transición, ¿no? De la imagen. Y va a hacer otra transición para la otra imagen. Las transiciones las arrastro. Las transiciones... Lo voy a bajar un poco el volumen. Las transiciones... Fíjense. Las arrastro en medio de las dos clips, ya sea video o imagen, que quieren que se accione. Yo no se reproduce nada porque hasta acá acabaron mis imágenes, ¿se dan cuenta? Si quisiera acabar mi video acá y mi audio, o en este caso mi sonido es muy largo, simplemente lo corto, ¿no? Me voy al rincón, a la parte final, y lo voy acortando. Automáticamente lo voy a cortar hasta donde yo quiero que termine el video. Voy terminando, concluyendo el video. Ahí está, ¿no? Entonces, tal vez se acaba acá. Y ahora sí va a reproducir todo el video, ¿no? Hasta donde acabe la canción. Ahí están nuestras transiciones, ¿no? De las imágenes que le habíamos colocado. Puedo colocar también algunos efectos, sí, están aquí también los efectos, ¿no? O elementos adicionales al video, ¿no? Pero quiero que tengamos la base simplemente del manejo de este programa que es muy poderoso. Entonces, el tema de la edición de este tipo de videos, y la finalidad es que aprendan a manejar lo básico para conformar sus propios videos. Y ahí está, ¿no? Se ha creado por demás, ¿no? Ya está mi barro de tiempo. Entonces, esto voy a achicarse un poco. Para que se vea mejor más grandes imágenes. ¿Qué pasa cuando yo acabo? ¿No? Me voy acá. Donde dice exportar. Crear video, exportar al dispositivo, etc. ¿No? Subir directamente a YouTube, grabar un DVD, ¿no? Voy a ir. Donde dice crear video, ¿no? Entonces, usualmente esto tiene el tema de las... De paga, ¿no? De los planes que... Que yo quiero... Que puedo usar, ¿no? Ahora, si creo mi cuenta, ¿no? Me registro, me va a permitir bajar ya el video, ¿no? Sin necesidad de... Tener que pagar, ¿no? Entonces, es importante que creen su cuenta al momento de que ustedes puedan utilizar el programa para poder descargar igual sus videos, ¿no? En este caso yo no he creado mi cuentita. No me va a dejar exportar mi video, ¿no? Va a salir este mensaje de lo que es los planes, ¿no? Entonces yo les sugiero no cometer este error y crear su cuentita, ¿no? Que... Para que puedan ustedes poder descargar su video. Básicamente, todo lo que es la barra de herramientas, ¿no? Funciona como cualquier otro programa, ¿no? Me permite guardar el proyecto, puedo guardar el proyecto. No significa que esté guardando el video, por si acaso, simplemente el proyecto, ¿no? Puedo configurar el proyecto, qué tipo de dimensiones, calidad quiero que tenga, ¿no? Puedo grabar desde algún tipo de micrófono. Bueno, aquí está, ¿no? Fíjense, puedo grabar el micrófono, puedo hacer grabación como en lo que era, lo dicen en el Sparko, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Puedo grabar algo. También está acá. O... Estoy probando, ¿no? Uno, dos, tres, grabación de prueba. Ok. Entonces ya me generó el audio propio, ¿no? Fíjense. Ahí está. Y le voy a reproducir solo el audio, ¿no? Coloco mi barra, lo separo y reproduzco. Uno, dos, tres, grabación de prueba. Ahí está, ¿no? Entonces, eso es nuestra barra de herramientas, ¿no? Para poder exportar el video. En este caso, no puedo yo exportar el video porque... No puedo crear el video porque no he creado mi cuenta, ¿no? Voy a crear mi cuenta para poder exportar mi video, ¿no? Que es lo que yo sugiero que lo puedan ustedes hacer, ¿no? Bueno, ahora sí volvemos. Ya he creado mi cuenta en Filmora. Entonces nos hemos quedado en la exportación del video, ¿no? Entonces me voy a exportar. De nuevo crear video. Y me sale a través los planes de pago, ¿no? Pero esta vez, como ya estoy registrado... Ahí está, pensando un momento. Ahí va. Ahí va, a ver. Ahí está, ¿no? Simplemente me voy a la opción que dice continuar uso. Solo que esta vez voy a tener una marca de agua con lo que es Filmora, ¿no? Entonces, voy a guardar en el formato que quiera, ¿no? MP4 es aconsejable. Le coloco el nombre que será mi video de Filmora. Lo voy a guardar en el escritorio. Ahí está. Directamente en el escritorio. Con mi nombre, Video Filmora. Aquí están los fotogramas. 25 está bien. Puedo cambiar la resolución. Y les aconsejo que mantengan 25 fotogramas. No les suban a 60 porque igual es mucha resolución para este tipo de videos, ¿no? H264 es el formato de MP4. La resolución 1920x1080 significa que está en Full HD, ¿no? Los videos, el tema del audio está en muy buena calidad, que es AAC. En 44100 Hz, ¿no? Entonces, 192 kbps. Entonces, yo le coloco OK. Y lo que va a hacer es exportar. Ahí está renderizando el video. Pero, como les digo, esto depende de otra vez del ordenador que tengan. Si ustedes quisieran tener este video sin marca de agua, yo les aconsejo que descarguen el Filmora. De este YouTube le colocan Filmora el 9 o el 10 con su hack, ¿no? Hackeado, ¿no? Solamente lo que se coloque les va a permitir descargar, solo que tengan un poco de cuidado, ¿no? Con el tema de los virus. Entonces, le permite descargar. Ahí está. Voy a buscar mi objeto. Ahí está el escritorio. Mi video de Filmora, ¿no? Entonces, como puedo ver, aquí está mi escritorio. No, voy a mostrarles igual donde quedó mi video de Filmora para que ustedes también lo puedan visualizar. Lo voy a minimizar esto. Ya. Lo que sí les digo, esa marca de agua para eliminarla es interesante que... Aquí está mi escritorio. Aquí está mi video. Lo voy a agrandar un poco. Para que lo puedan visualizar. ¿No? De aquí está, ¿no? Mi video de Filmora. Entonces, que se encuentra acá, en mi escritorio. Y lo vamos a reproducir. Doy el doble clic. Y ahí está. El tema de esto es la marca de agua, ¿no? Como les decía, la marca de agua que aparece en el video que está acá. Vamos a reproducir. Amén. Amén. Como pueden ver, ahí está hasta donde le hemos dado el corte de tiempo de lo que es Filmora, ¿no? Para eliminar la marca de agua, repito, voy a aprovechar el Filmora, como hemos visto en los otros programas. Simplemente veo buscar, consigo buscar en YouTube, ¿no? Filmora, el número que quieran, ¿no? Si marca de agua, 9. Y le colocan. Pueden colocarle mega. Hack. No, entonces, me sale, ¿no? Ahí está Filmora sin marca de agua, última versión, 2021, actualizado, ¿no? Entonces, pueden descargar desde acá. También tenemos un navegador, ¿no? Entonces, les dan simplemente los videos. Esto les dan los enlaces, ¿no? Probablemente con algunos acortadores más, ¿no? Aquí están, ¿no? El crack de Filmora. Aquí está el crack del Drive para que lo pueda descargar, ¿no? Si quisiera, aquí están las direcciones para que pueda descargarlo. Me dice que descargue el Filmora, ¿no? El oficial, y aquí está el crack, ¿no? Lo debo luego craquear. Entonces, yo ingreso acá y seguramente va a llevar un acortador o directamente al enlace. Y lo puedo descargar y con esto craquearlo, ¿no? Para no tener el tema de la marca de agua. Entonces, ahí está, lo descargo. Y ya seguramente voy a poder después de esto craquear mi Filmora. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias en el siguiente programa de software, ¿no? Que vamos a desarrollar. Seguimos con esta serie de video tutoriales. Bueno, ahora hablemos de un software que es de hecho de libre uso. Y es muy profesional y se ha puesto de moda hoy en día, que es el OBS. Justamente con el que estoy grabando yo estos videos, ¿no? Este video con el que me pueden visualizar aquí, ¿no? Y el OBS se encuentra de forma libre y gratuita. ¿Qué significa esto? Que yo ingreso al buscador y le coloco OBS Studio. Y me sale en la primera búsqueda, aquí está, fíjense, el estudio, ¿no? Entonces, yo lo puedo descargar para cualquier plataforma. Windows, Macs o Linux, ¿no? Y ahí está un poco del software, ¿no? Una previsualización de lo que tiene el software, ¿no? Aquí tiene las escenas, las fuentes, los buses de audio, las transiciones de escenas y la barra de configuración de herramientas, ¿no? Y la previsualización en la parte de arriba. Vamos a abrir el mismo software ahora con ustedes para que lo puedan visualizar. Probablemente lo van a encontrar en bucle porque voy a hacer una doble grabación con mi software, ¿no? OBS. Entonces, aquí está mi software OBS. Haciendo un pequeño, una pequeña demostración, ¿no? Entonces, aquí tengo bastantes escenas creadas. Este es solamente de mi cámara. Ahí está. Y sobre esto vamos a trabajar. La cámara que estoy moviendo es la cámara de otro OBS, ¿no? Entonces, para hacer este tutorial estoy utilizando doble OBS para poder mostrarles cómo funciona el OBS. Entonces, aquí tengo lo que son las escenas que voy creando. Aquí tengo las escenas creadas. Las fuentes, ¿no? Como les decía, el mezclador de audio y el panel de configuración. Entonces, yo puedo agregar escenas. Fíjense, voy a agregar acá en más, agregar una escena que se va a llamar exposición, por ejemplo, ¿no? O exposición, o exposición, exposición, muy bien. Y he creado una escena nueva. Entonces, no hay nada porque no tengo ninguna fuente. Entonces, en esta escena yo lo que debo agregar es fuentes, ¿no? Como tengo acá mi cámara, podría agregar una cámara, ¿no? Puedo agregar mi cámara y yo explicar a la vez mi diapositiva. Puedo agregar una diapositiva, claro. ¿Dónde agrego esto? En las fuentes. Entonces, dice fuentes. Entonces, primero voy a... Lo que voy a hacer es abrir una carpeta, una presentación, para que se den cuenta que puedo explicar mi diapositiva y a la vez grabar, ¿no? Lo que estoy... Bueno, mi exposición o lo que yo pienso dictar. Voy a abrir una diapositiva de ejemplo, que es lo que habíamos trabajado. Aquí está. Estoy abriendo mi diapositiva en PowerPoint. Ahí está. Lo puedo colocar en modo imagen. También, como pueden visualizar, se ha colocado en modo imagen de grande, ¿no? Ahí está. Ahí está. Y mi pantalla la está capturando porque tengo la fuente. Lo vamos a mostrar. El otro OBS. No, no lo está capturando, perdón. Porque no está determinada esa fuente. Entonces, voy a hacer... Acá le hago un clic y capturo la pantalla o probablemente la diapositiva o la ventana que yo quiera. ¿No? Eso va a depender de ustedes, ¿no? Voy a capturar la ventana. PowerPoint. Suele pasar... Ahí está. Y elijo, ¿no? Aquí está mi presentación PowerPoint, ¿no? Presentación PowerPoint. Puedo... Todas mis ventanas que están abiertas, aquí me las voy a capturar, ¿no? Entonces, voy viendo ahí. Y ahí está mi presentación, ¿no? Le coloco Aceptar. Y ahí me ha capturado mi presentación, ¿no? Una vez que tenga capturado mi presentación, yo puedo iniciar una grabación, ¿no? En la parte derecha, en la barra de configuración, como les decía, me sale Iniciar grabación. Entonces, yo podría grabar esto y con el buffer de audio de mi micrófono, de mi ordenador, va a grabar mi presentación, ¿no? Pero yo también quiero verme así, ¿no? Como esta imagen que ven acá. Como esta imagen que ven acá la voy a desaparecer un momento. Como esta imagen, entonces simplemente vuelvo a agregar acá lo que es la fuente. En este caso, que sería mi cámara web, ¿no? Dispositivos de captura de video. ¿No? Puedo capturar un video. Le voy a colocar Video Cámara. Voy a elegir las cámaras que tengo. En este caso tengo una cámara C70, una Snap Cámara, tengo una OBS y ahí está mi cámara, ¿no? Estoy volviendo a capturar. Coloco Aceptar. Y como me sale en un margen, fíjense, puedo mover. Esta ya es la captura, por si acaso, del OBS, ¿no? Es la anterior cámara que yo tenía, ¿no? Espero no confundirlo. Entonces puedo seleccionar lo que tengo atrás y moverlo, centrarlo o seleccionar la cámara que tengo acá. Y lo voy a minimizar donde me siente yo cómodo. Acá, por ejemplo, ¿no? Entonces me voy a centrar yo en la grabación del video. Muy bien. Y empiezo a exponer, ¿no? Ahí está lo que es el tema del producto, el producto de marketing funciona de tal forma, etc. Voy explicando y puedo grabar. Inicio la grabación. Fíjense. Empiezo a grabar, ¿no? Ahí está el ejemplo para el grupo de tal. Vamos, vamos, vamos. Uno, dos, tres. Es una prueba de grabación. Tengo la grabación. Y está mi grabación. Se ha grabado en mis videos, ¿no? Entonces lo voy a, espérame un momento, lo voy a transportar. Acá voy a retomar ahora sí de nuevo. Voy a retomar otra vez con mi imagen. Espérame un momento, por favor. Ahí estoy de nuevo yo. La voy a copiar mi grabación en los videos que hemos ido trabajando en esta oportunidad. Y aquí está mi grabación. Ustedes le dan simplemente examinar dónde quieren que se guarde con el OBS. Y aquí viene, le voy a colocar el título OBS prueba. Entonces la reproduzco y escuchen, ¿no? Empieza a grabar. Ahí está el ejemplo para el grupo de tal. Vamos, vamos, vamos. Uno, dos, tres. Es una prueba de grabación. ¿Es cierto? Empieza a grabar. Ahí está nuestra prueba de grabación con la diapositiva, ¿no? Obviamente la diapositiva sería interesante y importante que ustedes la coloquen en modo de presentación para que se pueda visualizar toda la diapositiva, ¿no? Esto lo hacen por medio de un F5, ¿no? O con la banderita que se encuentra acá, ¿no? Para presentación de diapositiva, ¿no? Entonces acá en esta banderita que se encuentra abajo también pueden hacer su presentación. El OBS no restringe ningún tipo de formato. Pueden presentar absolutamente lo que quieran como ventana o en su misma pantalla. Pueden hacer ustedes todo de igual forma si quieren hacerlo con otro tipo de programa o software de presentación. Puede ser un Prezi, puede ser el tema de hacerlo con algún software en línea para hacer presentaciones, con canvas. Ahí hay un montón, ¿no? Que pueden realizar, lo realizan y simplemente lo presentan con su cámara activa, ¿no? Y ahí está el básico funcionamiento de lo que sería OBS para que ya puedan tener un video también explicando justamente lo que sería su tema de disertación, ¿no? ¿Cómo están? Bien, en esta oportunidad vamos a revisar ya un poco de software más avanzado para la edición de audio y de video, ¿no? Entonces, para esto sugiero el uso de programas como Sony Vegas, justamente el que yo lo tengo instalado aquí en mi ordenador, con el cual vamos a hacer un pequeño tutorial. O software como el Adobe Premiere, ¿no? Este software uno lo puede adquirir ya, como ustedes muy bien saben, donde venden programas profesionales en edición de video, ¿no? Cualquier software, estos CDs que nos pueden comercializar por 10, 5 bolivianos, dependiendo del lugar donde ustedes compren. Hay varios puntos en la ciudad de La Paz o en la Alto donde pueden adquirir este tipo de software, ¿no? Este software exige bastante del ordenador en sus capacidades técnicas, ¿no? En el hardware. Ahora voy a trabajar con un ordenador que tiene 16 GB de RAM y una tarjeta de video dedicada, que es lo usualmente aconsejable para hacer renderizaciones, utilizar programas más avanzados, ¿no? De software, a diferencia de los que ya hemos visto o vamos a ver en este video, ¿no? Entonces, estos editores ya más profesionales como lo que es el Sony Vegas o el Adobe Premiere exigen más software, más hardware, perdón, más hardware, ¿no? Más capacidades técnicas en su ordenador, ¿no? Para su renderización, la utilización de varias imágenes, porque tiene funciones mucho más avanzadas, ¿no? Una comparativa a este software es el Filmora, que aconsejo que pueden usar, que tiene las capacidades técnicas casi iguales, mucho potencial y no exige tanto en el tema de hardware, ¿no? Hardware me estoy refiriendo a las partes específicamente técnicas del ordenador, de la laptop con la que van a trabajar, el PC. Sin embargo, no se olviden que para la descarga de Filmora deberían descargar o comprar con su hack, ¿no? Me refiero a que pueda esto licenciarlo y no tener esa marca de agua. A diferencia de Sony Vegas o el Premiere, aquí ya podemos definitivamente trabajar sin esa marca de agua y hacer videos mucho más profesionales, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con el programa. Estoy ya con un doble clic. Estoy en la carga del programa, ¿no? Está cargando el programa y van a poder visualizar. Esta es la versión 17, ¿no? Hay, obviamente, si es que ustedes pueden también, si es que tuvieron un ordenador con menores características, probablemente buscar o descargar una versión que sea mucho más, mucho más antigua, ¿no? Entonces, o una versión superior, dependiendo, ¿no? Si es que tuvieran un ordenador con mejores especificaciones, podrían buscar una versión más actualizada, ¿no? O una versión anterior, si es que tienen ordenadores con especificaciones técnicas un poco más bajas. Me refiero a 8 GB de RAM, 4 GB de RAM, 6 GB de RAM. Entonces, tal vez un Vegas, Sony Vegas 15, 14, 11, 12, podrían ser las mejores opciones. Bueno, de todas formas, lo que quiero recalcar acá es que todos estos editores de video, audio y video, tienen las mismas funcionalidades, ¿no? Tienen la misma barra de navegación, la misma previsualización. Vamos a indagar un poco en lo que tiene el programa, ¿no? Acá están todos los clips, ¿no? Lo que son el tema de nuestros plugins, lo denominan, ¿no? Para hacer efectos, videos, transiciones, etcétera, ¿no? Dentro que están, nuestra librería que está instalada en el ordenador una vez que está en el programa. Lo mismo por este lado, la previsualización del video, ¿no? La barra de sonido, ¿no? Del Boost Master, del sonido, del audio. Aquí tenemos la barra de tiempo con la que podemos ir trabajando. Y, como siempre, nuestra barra de herramientas, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con un pequeño video, con un pequeño clip de video. Vamos a conformar justamente un armado entre audio y video, ¿no? Entonces, nos permite bastantes cosas desde la propia grabación, como pueden ver acá. Voy a mover un poco mi cámara web. Ahí está. En la barra navegadora de abajo pueden encontrar también la grabación de audio, ¿no? No se olviden habilitar sus puertos, ¿no? De entrada de su ordenador para que estos dispositivos, como lo que es el audio, puedan funcionar y ustedes puedan hacer una grabación de sonido, ¿no? También sugiero, esto es tema de creatividad, ¿no? Sugiero que puedan, tal vez, grabar el audio desde un dispositivo con mejor calidad. Yo, por ejemplo, para hacer algún tipo de videos, yo grabo los audios o el tema del audio desde un micrófono especial, o desde un ordenador o de un celular, ¿no? Porque tienen mejores codificadores, códex, ¿no? Para grabar audio, ¿no? A veces suele ser que cuando lo grabamos todo desde el mismo lugar no tenemos un buen micrófono, etc. Ustedes saben que este tema del mundo de la edición del audio y de video es bien compleja, ¿no? Entonces, si es bien grande y se necesita también equipo especializado. Yo sugiero grabar desde un celular y pasar este archivo, ¿no? Esta grabación de audio en el formato que sea MP3, ¿no? Porque estos programas ya profesionales aceptan todo tipo de formatos, ¿no? Y poder trabajar con ese audio para que el audio sea más fluido, no tenga algún tipo de golpes, no tenga sonidos por detrás, ¿no? Entonces, no sea interrumpido. Sugiero hacerlo así, de todas formas, como les digo, el tema de la imaginación, pues pone creatividad a los videos que ustedes van a realizar, ¿no? Eso no existe una estandarización para que los videos sigan un formato todos, ¿no? Sé que ustedes tienen una estructura, ¿no? Un guión de cómo hacer su video tutorial, ¿no? En el que está su introducción, una presentación, un desarrollo de lo que tiene su contenido, ¿no? Buscan llamar la atención al espectador y al final, finalmente, luego llegan a una conclusión o una despedida, ¿no? Es un guión sugerido, ¿no? El que se les proporcionó, se les hizo llegar, pero que esto puede variar según su tema de investigación, según el tipo de video que quieren conformar, ¿no? Según cómo ustedes quieren que este subvideo sea, pues, justamente visualizado por su audiencia, ¿no? Por su audiencia, la cual va a catalogar o visualizar su contenido, ¿no? Entonces, vamos a partir con el programa de este cero, porque le puse nuevo, ¿no? Entonces, vamos a partir con el programa de este nuevo, ¿no? Ahí está, cuando coloco nuevo me salen las características de cómo quiero que sea este video. Obviamente, a mayor calidad, a mayor anchura de fotogramas, ¿no? Y a mayor velocidad, obviamente va a exigir esto más a mi ordenador y también la calidad, por supuesto que sube, ¿no? Pero no nos olvidemos, yo sé que a veces queremos grabar en la mejor calidad, pero no tenemos las imágenes o nuestra presentación no está en la mejor calidad. Significa que las imágenes que voy a utilizar de internet, que usualmente es el contenido que yo descargo, no cuentan con esta calidad, ¿no? Entonces, por ende, puede que tenga alguna imagen que tiene mucha calidad o mi video le coloque mucha calidad, pero si mis imágenes, mi contenido, incluso el audio que estoy utilizando no es el de mejor calidad, probablemente no sea lo más aconsejable utilizar la mayor definición, ¿no? Porque esos programas ya llegan hasta 4K, ¿no? Entonces, ustedes ya van decidiendo cuál es el formato que le quieren colocar. Yo lo voy a colocar este que es Full HD 1920x1080 en 30 fotogramas, que es lo aconsejable. No lo voy a subir más para que puedan ustedes visualizar. Aquí está la anchura y la altura de lo que es el video, ¿no? Usualmente se utiliza ahora, es muy común utilizar este 1920x1080, que es el tema de un panorámico, ¿no? Que las televisiones, los monitores ahora vienen en ese estándar de ancho y de alto, ¿no? Entonces voy a colocar ese estándar, lo voy a dejar tal como está, voy a colocar donde quiero que se guarden los renderizados, ¿no? Aquí puedo examinar donde me gustaría que se guarden, ¿no? En mi ordenador. Y luego voy a aceptar, ¿no? El tema de los formatos ya un poco de detalles más técnicos, como es el tema del audio, el aspecto de pixel, lo voy a dejar tal como viene predeterminado, porque ya el mismo programa detecta las características de mi software y no me va a colocar lo más pesado para la edición, ¿no? Entonces le coloco aceptar y ahí está, se habilita toda una, como era la ventana, ¿no? De edición de video y voy a empezar a editar, ¿no? Lo que puedo hacer es, por ejemplo, voy a subir un poco mi cámara acá, por acá le voy a colocar mi cámara, en la barra de navegación de tiempo voy a abrir un espacio, ¿no? Con el clic derecho voy a colocar insertar pista de video, ¿no? Entonces ya he insertado una pista de video. El tiempo acá es infinito, yo soy el que voy a determinar hasta cuánto va a durar según la incrustación de imágenes o de imágenes-videos que voy a hacer, ¿no? Entonces voy a agarrar una de mis carpetas, fíjense, voy a agarrar una de mis carpetas acá con algunos videos, ¿no? Con los cuales he trabajado en croma, voy a utilizar cualquiera al azar, esto simplemente recalco por un tema de ejemplo de trabajo para que ustedes puedan manejar este tipo de programas y hacer sus videos con estos, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar este video que tiene un fondo verde, es un croma, lo voy a arrastrar, fíjense, simplemente estoy jalando de mi carpeta de origen al programa, ¿no? Entonces ahí está, lo voy a minimizar un poco esto y me sale un mensaje, ¿no? Dice, ¿desee hacer que la configuración de video del proyecto coincida con los medios? Sí, ¿no? Necesito que el video que estoy añadiendo coincida con el medio que he colocado, ¿no? Con el ancho y el alto del fotograma, entonces le coloco que sí, ¿no? Ahí está, y me ha generado una pista de video y una de audio, ¿no? Es el audio y el video con el que he filmado esto. Lo voy a reducir por temas de tiempo. La reducción simplemente, fíjense cómo la hago, agarro la parte final y voy acortando, ¿no? Entonces, ya he reducido un poco el video para que se pueda, podamos el día de hoy trabajar con esta renderización que no sea muy larga. Le voy a colocar, yo creo que hasta 5 segundos, aquí vamos a ver, más o menos, aquí es 10 segundos, ¿no? Fíjense, el tiempo me marca, ¿no? En estos cuadritos me marca el tiempo de cuánto estoy utilizando en tiempo, ¿no? Aquí es hasta aquí, son 10 segundos, ¿no? Entonces, quiero que sea corto porque simplemente es un video demostrativo. Acá, 5 segundos, listo. Si es que tuviera algún error, voy revisando, ¿no? Tal vez desde el principio, puedo igual acortar al principio, ¿ven? Porque aquí estaba ajustando la cámara, ¿no? En mi video original, entonces lo voy a reducir hasta acá. Hasta acá. Fíjense, ahí. ¿No? Voy jugando con el tiempo. Si deseo ser más preciso, voy hinchando, ¿no? Con el tema del zoom, que se encuentra la parte inferior derecha. Se encuentra acá. Fíjense, ahí. Voy hinchando, agrandando el tiempo. Ya me va dando el detalle y puedo ser más preciso en el ajuste de tiempo. De lo que yo me he filmado. Es una filmación que me hice con mi celular, por si acaso, ¿no? Entonces, simplemente con un fondo verde en mi parte posterior, porque es croma, ¿no? Para que no se note y se pierda el fondo y simplemente se pueda ver mi cuerpo. Entonces, ahí está. Voy a hacer una previsualización, ¿no? Puedo colocar acá el play, ¿no? Fíjense, reproducir. Una idea de negocios debe ser un concepto que va a sintetizar todo el producto o servicio que nosotros vamos a llevar al mercado. Listo. Hasta ahí bien, me parece que es interesante. Voy a hacer un corte. Y el mismo audio, en su frecuencia, sube y baja, ¿no? Significa hasta donde llega a doblar, ¿no? Hago un clic con el ratón donde quiero que se reproduzca. Quiero reproducir esta parte, porque reproducir todo desde el principio es tedioso, ¿no? Entonces, ya me he dado cuenta que hasta ahí es donde termina la primera frase. Y lo voy a hacer un corte. Hago un corte, un poco más acá. Voy ajustando, ¿ven? Ven acá. Me parece que ahí está muy bien, ¿no? Entonces, aquí tengo mi pequeña introducción de lo que voy a hablar. Es un video que me he filmado, como les decía, con un fondo verde. Voy a empezar a agregar imágenes. Puedo agregar incluso un audio de fondo, ¿no? Puedo agregar más imágenes y hacer cortes, ¿no? Y empezar a explicar con el audio. Pero vamos a continuar, les voy a explicar un poco de esto. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a agregar alguna imagen que tenga acá en mis videos, ¿no? Acá. Voy a agregar alguna imagen para que vean que de la misma forma puedo seguir agregando imágenes a la barra de navegación. Esto simplemente recalco es por tema de ejemplo. No estoy haciendo un video oficial. Simplemente estoy explicando cómo funcionan los programas de forma rápida. Voy a elegir una imagen que tal vez, ahí está, que me puede parecer interesante. Ahí está. Y la agrego, ¿no? Puedo agregar mi presentación, ¿no? Pero para agregar su presentación, si es que ustedes tuvieran alguna presentación, por ejemplo, de... de lo que es en PowerPoint, pueden haber diseñado su presentación en PowerPoint, que está acá. Fíjense, tengo mi presentación en PowerPoint. La voy a intentar subir. Fíjense. Y no me va a agarrar, ¿no? No va a funcionar mi presentación, ¿no? No la va a copiar. ¿Por qué? Porque la presentación está en otro formato, ¿no? Está en PowerPoint. Fíjense. No la detecta. Sale con algo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? La presentación debería guardarla en imágenes. Y ajustar el tiempo. Voy a colocar aquí mi presentación. Esa es la presentación que hice en PowerPoint. PowerPoint. Lo voy a llevar acá. Voy a abrir esta presentación. Ahí está. Y al guardarla, lo que voy a hacer, guardar como... En la misma carpeta que dice presentación, la voy a guardar como imágenes. ¿No? O como video. Esto ustedes tienen que decidir para poder justamente utilizar su presentación, ¿no? Entonces, yo hago mi presentación. La voy a guardar en JPG. Le coloco guardar. Y ahí está. ¿Qué diapositivas les exportar? Yo quiero exportar todas, ¿no? Porque todas me importan, ¿no? Entonces, le coloco a exportar todas las diapositivas. Y todas las diapositivas las voy a volver en imágenes. ¿No? Ahí está. ¿Listo? Cierro. En mi carpeta que he agarrado, tengo todas las imágenes de mi presentación. Fíjense. Cada diapositiva se vuelve una imagen. Entonces, al hacer ustedes su video, pueden agarrar cada diapositiva y empezar a juntarlas. Y ajustar el tiempo que quieren que tenga cada diapositiva. Ahí está. ¿No? Supongamos que quiero cortar mi video o quiero que mi video esté por debajo de lo que son las diapositivas. No habría ningún problema. Simplemente lo jalo al video. Ahí ven. Lo arrastro al video. Me llevo el audio. Lo mantengo el audio. No hay problema. ¿No? Y las imágenes las coloco. No se olviden que algo muy importante es el tema del orden de las capas. Las primeras capas son las que van a mandar. Significa que la primera capa es la que va a estar arriba, la segunda abajo, y así van mandándose las capas. ¿No? Para poder hacer su edición de videos. Solamente los audios los colocan abajo, ¿no? Para que no confundan. Entonces, fíjense. Hasta aquí voy hablando yo y aquí me pierdo porque la primera capa es la que mandaba, les decía, ¿no? Ahí está. Entonces, si quisiera que todo el tiempo esté mi cara reflejada en la presentación, lo que hago es bajo, entonces, las imágenes a otra capa. ¿Se dan cuenta? Bajo por aquí la otra capa. Vamos a colocar acá. Y voy bajando todas mis imágenes acá. Y significa que que lo que va a predominar va a ser la primera capa, ¿no? La imagen que está arriba. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a hacer un pequeño truco para que se vean ambas capas. No se preocupen. ¿No? Entonces, aquí he tenido una pista que no me sirve de nada, que es esta, la que está al principio. Esta. ¿No? Entonces, simplemente voy con clic derecho y lo voy a eliminar. Eliminar pista. Y ahí está. ¿No? Entonces, puedo hacer una pequeña reproducción. Una idea de negocios debe ser un concepto y viendo cómo va a quedar. No se ven las imágenes de abajo correcto porque están abajo, ¿no? Y ahí está, ¿no? El corte que he hecho. No hay problema. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a volver esto transparente. Puedo agregar un efecto, ¿no? Me voy a efectos donde dicen efectos de video. Ahí está. Puedo buscar tal vez uno que sea el tema de de croma, ¿no? Y podría eliminar todo ese fondo, ¿no? Que se llama clave cromática. ¿No? Entonces, puedo agregar una clave cromática de pantalla verde jalándolo simplemente a mí a mi video, ¿no? Seleccione el color. Esto ya es un poco más avanzado, ¿no? Pero es justamente para que se pierda. Ahí está. La imagen de fondo. Puedo ir seleccionando hasta donde se vea mejor. Tal vez ahí. Voy a quitar los enmarques que tengo que no... Probablemente no están muy bien. Vamos a reducir la imagen. Ahí más o menos quedó. Lo estoy haciendo simplemente para tema de ejemplo. Ustedes ya pueden ser más detallistas. Lo que vamos a buscar en esto es que se figure... Se pueda visualizar mi rostro y las imágenes, fíjense. Mientras voy agregando. Pero todavía aún así se dan cuenta que no se ve muy bien, ¿no? Estoy muy grande. Necesito achicarme. Entonces, me hago clic en la imagen y en este cuadrado, fíjense, que se llama panoramización o recorte de evento. Hago un recorte de imagen. ¿No? Voy a hacer un recorte de... ¿Qué tan grande quiero que se vea? Primero vamos a elegir el tamaño. ¿No? De qué quiero, de cómo es lo que quiero, de en qué ingrese. Quiero que ingrese todo. Tal vez algo así. Ahí está. Podría haber hecho incluso un corte de dónde simplemente es lo que quiero que se vea. Entonces, si esto les incomoda, pueden ir con el zoom, ¿no? Haciéndolo más grande, más pequeño. Entonces, hago un zoom. Voy a levantar un poco mi máscara ahora, ¿sí? Sigo con esto. Y aprieto Alt. Ahí está. Aquí voy reduciendo también. Simplemente dice que... que crezca esto. El tema del... Ahí está. Vamos a hacer un poco de zoom. De nuevo. Con el clic derecho lo hacemos más pequeño, con el clic izquierdo lo hacemos más grande, ¿no? Ahí está. En ese momento se me trabó el ratón. Voy a hacer un poco más pequeño, ahí está. Y voy a empezar a mover solamente en X, ¿no? Lo que es el eje horizontal. Probablemente voy a recortar acá. Muy bien. Ya estaría bien. Y aquí también. Listo. Y ahora voy a mover el eje Y, que es lo vertical, y posteriormente lo vamos a hacer sobre lo que tenemos. Lo vamos a hacer más grande, para que se pueda visualizar. Obviamente no está saliendo perfecto, porque como les dije, la idea es que ustedes ya jueguen con el color, con el efecto de clave cromática. Para eso sugiero utilizar un fondo de un color uniforme. No importa el color que sea blanco, azul, pero que no coincida con su ropa, porque si no se va a perder el color. ¿No? Ahí está. Podemos llevar por acá más o menos. ¿No? Y a ver cómo va quedando. Y vamos reproduciendo. Una idea de negocios debe ser un concepto que va a sintetizar todo el producto o servicio que nosotros vamos a llevar al mercado. Puedo seguir agrandando esto hasta todas mis imágenes, ¿no? Lo que habíamos hablado. Esto es cuestión de cómo jueguen ustedes con lo que se va desarrollando. Fíjense, y en todas estoy apareciendo yo, solo que hay que jugar un poco más con el efecto, ¿no? Voy a colocar el efecto, voy a probablemente simplemente elegir mi video original para poder determinar los colores, ¿no? Tal vez con las barras debajo puedo elegir. Ahí está. Estoy perdiendo un poco más, ¿no? Ahí está. Es cuestión de que vayan eligiendo ahí. ¿Ven? Estoy agrandando un poco, estoy perdiendo un poco de color. Ahí está. Y eso ya es cuestión de detallar para que realmente se pierda, ¿no? Fíjense, todo el fondo ya se ha perdido acá. Es cuestión de que ustedes la idea de negocios debe ser un concepto que va a sintetizar todo el producto o servicio que nosotros vamos a llevar al mercado. Esta idea de negocios debe... Bueno, te rojo, tal vez nos favorecen la presentación, con colores más vivos, pero lo importante es que quiero que noten que se puede hacer este tipo de edición más profesional con programas más avanzados, ¿no? Entonces, aquí estoy, sigo explicando el tema de cómo elaborar o mi diapositiva si es que estuviera coincidiendo con mi diapositiva, no con el video. Como les digo, esto es tema de... Bueno, un poco mi cámara. Este es un tema de creatividad, ¿no? Y he determinado que mi video, fíjense, dura más o menos hasta 25 segundos. Creo que es suficiente para este ejemplo, para este demo, porque si no, de lo contrario, va a tardar mucho en la renderización, ¿no? Como les decía. Entonces, yo ya acabé en video, He agregado mis diapositivas en imágenes, ¿no? En el tema de imágenes, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Puedo sugerir que ustedes trabajen con lo siguiente. Imágenes en el Google, en el buscador, coloquen imágenes imágenes con fondo transparente, que es fondo imágenes en PNG. Fíjense, el PNG, digamos, si necesito utilizar algún plato, no sé, algún platillo de comida o comida, comida. El PNG usualmente es el formato de transparencia, ¿no? Entonces, yo le coloco punto PNG y verifico que la imagen ahí está, tenga estos cuadraditos de fondo, ¿no? Que significa que es transparente. Lo del fondo no se va a ver, solamente la imagen que está sobresalida. Ahora, mucho más si quisieran utilizar algo como Pixabay. Pixabay, fíjense, Pixabay es una plataforma, perdón, una página, un sitio web que me permite tener imágenes libres de derechos, ¿no? Son imágenes en alta definición y libres de derechos, Tiene un banco de imágenes de más de un millón de imágenes y videos, ¿no? Que pueden utilizar. Puedo utilizar tal vez un video que tenga acá. Por ejemplo, le coloco comida o gastronomía, etcétera. Y me sale un montón de imágenes, fíjense, ahí están, con las que yo puedo trabajar. Algunas son de paga, pero la mayoría son de forma gratuita, que yo podría utilizar y descargar en alta definición. Entonces, hay varias de este tipo de páginas con las que pueden utilizar ustedes. Ahí está, fíjense, me interesa esta imagen. Y aquí dice justamente descargar gratuita. Podría trabajar con este tipo de imágenes que son en alta definición o también desde el mismo buscador, desde el mismo Google, buscar las imágenes que sean apropiadas para mi investigación o lo que yo quiero presentar. O puedo hacerlo entre videos, una demostración, tal vez puedo filmar lo que estoy preparando, algún platillo, etcétera. O sea, ya dependiendo de cada investigador y de cada persona que vaya desarrollando con creatividad estos elementos. Entonces, de igual forma voy a mostrar que Filmora también tiene sus transiciones. Aquí hay un botón que dice transiciones, justamente ahí en los clips de biblioteca me va a salir si hago un clic acá todas las transiciones existentes. Aquí están todas las transiciones existentes que tiene el programa. Lo mismo en el Adobe Premiere. Entonces, ahí están. Si quiero que aparezcan en cuadrados, por ejemplo esto, miren, lo arrastro, lo llevo en el medio de las imágenes, he arrastrado, me da las propiedades, el tiempo, por los colores que quiero que utilice lo voy a dejar predeterminado y fíjense, la transición que va a ser entre una imagen y otra imagen va a ser esta idea de negocios. ¿La vieron? Como estos cuadrados que me muestran acá. Este va a hacerlo así. Puede ser una cascada 3D, fíjense esta cascada 3D. Esta cascada 3D la llevo igual, va a reemplazar al otro efecto. Puedo colocar las divisiones, cómo se va a mover, la luz y demás, las características de la transición lo voy a dejar predeterminada simplemente para ejemplo y le coloco la priorización. Esta idea de negocios salió como una cascada. Entonces el efecto salió como una cascada en la transición de una imagen a otra. Esta idea de negocios ¿Qué pasa si quiero agregar texto? Para insertar texto pues tengo que definitivamente crear una nueva pista de video. Ahí está. Porque no existe un espacio donde pueda insertar. Hago un clic derecho, me voy a la pestaña de insertar porque la de las dos me sirve para insertar texto. Desde la navegación insertar texto aquí está. O directamente con un clic derecho en la pista nueva insertar medio de texto. Entonces ahí me sale una opción de los tipos de texto que puedo colocar. Ahí está. Fíjense. Voy a mover esto un poco acá. Entonces aquí modifico el texto. Ejemplo prácticas. Puedo jugar con el color del texto. Puedo jugar con el espaciado. Puedo separarlo. Puedo colocar el color que yo desee. Tal vez no sea. Puedo jugar con la paleta de colores. Simplemente este es otro ejemplo. Puedo darle efectos contornos, sombras. Una sombra tal vez de otro color. Tal vez una sombra para que se note blanca. O por lo menos ahí medio colorida. Un contorno también le vamos a dar. Para que se note voy a meter un poquitito aquí. Ahí está. Contorno. Y listo. Entonces ahí está nuestro texto. Ejemplo prácticas. Entonces lo voy a llevar acá. De igual forma mientras siga reproduciendo puedo hacer un corte. Puede ser por ejemplo ejemplo prácticas. Puede ser algún capítulo de exposición. Algo. Y continúo agregando más imágenes. Una idea de nuevo. O continuando con mi video. Puedo de igual forma agregar algún tipo de efecto. Puedo agregarle alguna transición. Voy a colocar una transición a mi texto. Ya está. Que me parece interesante. La arrastro igual a la parte inicial. Ahí está. Y con la barra de navegación visualizo se indica una. Ahí está. ¿Qué pasa cuando ya he terminado de editar mi video? ¿Qué sucede cuando he terminado de editar mi video? Lo que hago es simplemente seleccionar todo. Selecciono todo lo que con lo que he trabajado ya con un doble clic o directamente con el navegador de de tiempo selecciono todo. Como ustedes deseen como se sientan cómodos. Ahí está. Lo he seleccionado todo y lo debo convertir ahora en video. En la barra de navegación al igual que en lo que es Adobe Premiere me permite renderizar o crear una pista nueva. Voy a colocar las características del renderizado. Ahí está. Voy a renderizar lo que es el video. Lo voy a guardar. Voy a examinar en el escritorio donde tenga la carpeta que se llame videos los que hemos ido trabajando. Lo voy a colocar como título ejemplo Vegas. No, de Sony Vegas. En el formato de MP4 aquí en esta barrita me muestra los formatos que puedo grabar en la calidad y ya tengo uno predeterminado que es justamente lo que habíamos elegido al principio. Entonces lo coloco renderizar. Aquí me empieza a renderizar el video. Ahí está el tiempo. Como les decía esto va a demorar según las capacidades de su ordenador. Usualmente toma el mismo tiempo que el video dura. en nuestro caso que son casi 30 segundos. Entonces más o menos va por ese tiempo para poder renderizar y presentarnos una pista nueva. Sugiero guardar en formato MP4 que es un formato muy común para estos videos. Ahí está. Acabo de renderizar. De igual forma tienen el mismo trabajo todos los editores de video. Voy a minimizar esto y voy a visualizar donde está mi video. Aquí está. Y aquí encontramos nuestro video que hemos grabado. Ejemplo Vegas. Entonces lo reproduzco. Una idea de negocios debe ser un concepto que va a sintetizar todo el producto o servicio que nosotros vamos a llevar al mercado. esta idea de negocios debe estar planteada de forma diferente con un factor diferencial que nos habla el señor Michael Porter en el cual nosotros debemos encontrar una esta, ¿no? El ejemplo que habíamos hecho de prácticas con la transición también del del texto que está reproduciendo en bucle. Entonces ahí está el ejemplo trabajado con lo que es Sony Vegas o Premiere que tienen básicamente los mismos elementos y las mismas herramientas solo que son de diferentes compañías, ¿no? Algunos prefieren Adobe Premiere otros prefieren Sony Vegas en el tema profesional esto ya es dependiendo de los gustos y el hábito que tengan ustedes para alguno de los programas. entonces esto sería todo por el tema de los videos más profesionales con este tipo de software desarrollado. Bueno, ¿cómo están de nuevo? El día de hoy vamos a revisar lo que son las infografías, ¿no? Entonces la infografía es el tema de... bueno, es una disciplina que trata de que diagramas visuales complejos tengan la capacidad de sintetizar, resumir o explicar de forma visual, ¿no? Por medio de figuras información compleja, ¿no? Temas amplios, ¿no? Entonces se trata de utilizar medios visuales, ¿no? Incluso auditivos para mediante este esquema o diagrama explicar algún tema o tópico importante, ¿no? Entonces ahí está por ejemplo como es una infografía, un ejemplo en una imagen estática, ¿no? En una imagen sin movimiento, ¿no? De algunos tipos de infografías, ¿no? Ahí está otro que nos explican diversos temas, ¿no? Puedo colocar infografía, por ejemplo, no sé, del cerebro humano, si me ocurre o creatividad, como quieran, creatividad, no importa, el tópico o el tema, nos sale algún tipo de infografía, ¿no? Que explica todo lo que son ideas simples para estimular la creatividad, que es creatividad, y es consejos de creatividad. Esto es una infografía, ¿no? Un infograma. Aquí el tema es la creatividad, ¿no? No existe una restricción para poder realizar estos infogramas, infografías, no significa que exista solamente un formato, un estándar con el que todo el mundo hace, ¿no? Y como pueden ver aquí en el buscador uno coloca infografía de creatividad, le sale un montón, ¿no? Entonces hay un montón de infografías de diferentes características, ¿no? Algunas informativas, otros datos curiosos, bueno, eso ya en la parte de lo que, la parte teórica es la que no voy a ingresar, simplemente voy a ingresar en la parte técnica para explicar cómo se hacen estas infografías o infogramas, ¿no? Hay varios programas que nos pueden ayudar si es que se utilizan con software, programas como lo que son el Illustrator, Adobe Illustrator, que es un programa específico que lo vamos a ver también acá en este pequeño, en este video corto, o también programas en línea los cuales nos pueden ser de mucha utilidad. Por ejemplo, ustedes seguramente conocen el programa, vamos a ir al programa Canva, el programa Canva es un software en línea de uso gratuito que me permite crear este tipo de infografías, publicaciones, etc. Ahí está. Vamos a iniciar otro programa también que les sugiero que es Crelo. Fíjense, Crelo es otro software en línea que tiene la misma función, ¿no? me permite hacer publicaciones, artes en minutos, en segundos, ¿no? Entonces vamos a ir como siempre desde lo más liviano hasta lo más complejo. Entonces este tipo de software o programas en línea obviamente son de paga en sus versiones completas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Con el sin límite de descarga, más plantillas, más formatos, etc. ¿no? Pero sus versiones gratuitas creo que son suficientes para que podamos hacer artes los cuales tengan una respectiva seriedad e importancia para los temas que hemos elegido. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a despedirme un momento de la grabación y fíjense, vamos a utilizar cualquiera de los programas, ¿no? Al mismo tiempo voy a ingresar, voy a iniciar sesión en lo que es Canva, en todos los programas les pido un registro, ¿no? Lo mismo en Crelo, voy a iniciar sesión con mi correo, voy a iniciar con el correo, con Facebook, etcétera, lo estoy trabajando desde un ordenador, ¿no? Y me permiten hacer cualquier tipo de diseño, ¿no? Ahí está Crelo, ahí está Canva, ¿no? En Canva me pregunta qué es lo que quiero hacer, una pequeña empresa, ¿no? Le voy a colocar un nombre, estoy haciendo un pequeño registro, le vamos a colocar el nombre de la empresa, que va a ser en el punto A, y ahí está. Y voy a iniciar con mi prueba gratuita, ¿no? porque no se olviden que esto me pide mis datos para venderme el programa o el software, ¿no? Entonces aquí me permite hacer presentaciones, logotipos, ¿no? posts, etcétera, ¿no? Lo que ustedes desean, portadas, flyers, ¿no? posters, le voy a elegir poster, y me va a dar ya aquí la opción de poder trabajar con las plantillas que tiene Canva. Ahí están sus plantillas y de igual forma, créelo, ¿no? Créelo, elijo lo que quiero hacer, inicio mi cuenta, puedo elegir hacer, no sé, un arte para una publicación, no para Facebook, tal vez una, una plantilla, tal vez, no sé, lo más parecido de la infografía, ¿no? Podría buscar incluso acá, infogramas, infografía, ahí está, infografía, ¿no? Entonces me salen las plantillas de infografías, ¿no? Ahí están, voy a elegir esta, y el mismo software que carga en línea, ¿no? Esto igual va a depender, por favor, del tipo de, de ordenador que tengan, porque también, hasta trabajar en línea utiliza recursos de la computadora, del hardware, tanto como sus recursos de su navegación, ¿no? El RAM aquí es muy importante, sé que hay diferentes tipos de infografías, ¿no? Con las que puedo trabajar, selecciono cualquiera y lo va a cargar, ¿no? De igual forma, en Canvas, ¿no? Aquí estoy entrando a Canva y a Creelo al mismo tiempo, ¿no? Entonces igual, de la misma forma, podría buscar infografía, infografía de educación, cualquier tipo de infografía, ¿no? De igual forma, ya está, estoy cargando otra, ¿no? Está tardando un poco, ya está, Canva cargó rápido, lo mismo que Creelo, ahí está, ya cargó también, y puedo ir trabajando directamente ya en cualquiera de los dos, como pueden ver, tienen la misma, la misma estructura, esto ya es dependiendo cada uno, ¿no? De cómo quieren trabajar con sus, con el software que ustedes, sea su preferido, ya voy a ingresar un poco más bien al trabajo en sí, voy a ampliar un poco esto, ahí está, toda la parte izquierda me da mi barra de herramientas, fíjense, ahí está, tanto en Creelo como en Canva, ¿no? Entonces, en la parte superior derecha para que lo pueda descargar, presentar, compartir, ¿no? Y al medio todo lo que estoy trabajando, ¿no? Y aquí están mis plantillas o la previsualización de las herramientas que voy a utilizar. De igual forma, trabaja Canva, ¿no? Justamente con lo mismo, ¿no? Aquí puedo ya descargar la imagen que haga, aquí me sale la previsualización de mis herramientas y mis herramientas están acá. Si quiero desplazar más herramientas hago en los tres puntos y me va a salirme más y al medio tenemos la previsualización de lo que quiero trabajar, ¿no? Entonces, acá me salen más opciones para poder trabajar, ¿no? en herramientas en Canva. Lo mismo para Creelo que ya está desplazado todo esto y ¿cómo funciona? En ambos casos simplemente es hacer un clic donde quiero cambiar, por ejemplo, acá. Quiero cambiar la imagen, la elimino con Delete o lo puedo eliminar directamente con el clic derecho, Delete y agregar otra imagen que sea la mía, ¿no? Puede editar el texto acá, con un doble clic y colocar el texto que yo desee. Texto, ejemplo, ¿no? Texto, ejemplo. obviamente resumiendo y encentrándome en los conceptos básicos de mi tema, ¿no? De igual forma puedo ampliar un poco el tamaño, ahí está, en Canva para ver y acercarme un poco más a lo que estoy trabajando. De igual forma, en Creelo, ¿no? Entonces agarro cualquiera de las imágenes y puedo Deletear, me refiero a que puedo agarrar la imagen y apretar Dilt y lo va a eliminar, ¿no? Y si tengo alguna imagen yo la podría subir desde mis archivos, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo cargar cualquier imagen que quiera, ¿no? Voy a cargar cualquier imagen de este Kodak, lo vamos a cargar para que puedan visualizar ustedes y voy a colocar esa imagen Kodak que es de este mi ordenador, ¿no? Entonces estoy subiendo una imagen que tarda un poco, ahí está, lo subo y ahí está, ¿no? Entonces, supongamos que mi justamente mi infograma tiene que ver con Kodak, ¿no? Obviamente yo voy dando la parte estética, no voy eliminando lo que no me sirve, voy trabajando con lo que me sirve. Otra vez, desde la misma premisa con la que hemos partido este video tutorial, el cielo es el límite y la imaginación es lo que nos permite hacer todo, ¿no? Entonces voy a colocar aquí el título que será la temática Kodak, ¿no? Cámaras fotográficas o fotografía. Grafía, ¿no? Fotografía. Aquí colocaré en el top 5 está Kodak, ¿no? Kodak, si no me gusta por ejemplo la imagen que está acá, este use, lo elimino con div y ahí está, ¿no? Puedo subir otra imagen, podría subirnos esta bandera boliviana, la voy achicando y la coloco acá, ¿no? Es cuestión de cada uno de ustedes cómo va trabajando con esto, ¿no? Gargar el texto, como les decía, la función principal de un infograma o una infografía es resumir conceptos principales, entonces colocaré aquí, ¿no? La empresa Kodak es una de las primeras pioneras, ¿no? Etcétera, ¿no? Una vez que acabe mi proyecto con el tema de mi infografía procedo a guardar, ¿no? Entonces me voy aquí a la descarga, la parte de arriba por favor, que dice descarga y me va a permitir guardar en ciertos formatos, JPG, PNG y demás, ¿no? Tiene un límite, creo, de descargas que si no me equivoco son 5 o 10 que pueden realizar por mes. Canva tiene sus restricciones dependiendo el tema del tema de las imágenes que suban, tiene ciertas restricciones, pero Canva en ese sentido tiene una mayor amplitud para hacer las descargas, ¿no? Entonces aquí me permite bajar en lo que uno, en la calidad que uno esté buscando, etcétera, Entonces tiene un poco, una baraja más amplia en el tema de descargas, ¿no? para poder compartir mis imágenes, Ahí está, me lo descarga en PDF, si quiero puedo descargar en PDF, ¿no? Entonces lo puedo compartir mediante un enlace, etcétera, ¿no? Eso, por favor, es muy importante, ¿no? Para que aquí le pueda cambiar el formato, lo voy a guardar como imagen, ¿no? Voy a guardar como imagen, JPG también lo voy a descargar, ahí está, lo está descargando, ahí está, ¿no? Listo, ya me he descargado y aquí salió mi imagen, ¿no? Lo que hemos modificado rápidamente, lo mismo para Creo. Entonces, voy a volver con mi camarita, esos son dos softwares libres, ¿no? Directamente en línea, que tienen ciertos límites por el tema de plantillas, pueden tener límites en el tema de descargas, etcétera, o algunos usos de algunas imágenes, ¿no? Pero, eso nos facilita bastante, la verdad es que Canva se ha vuelto un programa muy popular, porque nos permite hacer diseños, volvernos diseñador gráfico en cuestión de segundos, ya no necesitamos utilizar Photoshop para estar editando imagen por imagen o un programa más avanzado, ¿no? Bueno, eso para los que quieren hacerlo de forma sencilla, también ahora les voy a explicar un poco del funcionamiento rápido de Illustrator, aquí está el Illustrator, el acceso directo de Illustrator, que ya tiene cierta complejidad, porque ya es un programa especializado, y es un programa ya de la, bueno, de Adobe, pero justamente ya de manera profesional, porque ya puedes tener un contraste de mayor, de mayor uso en cuanto a imágenes, en cuanto a textos, ¿no? Puedes hacer una serie de efectos y demás, ¿no? Entonces, bueno, los cuantos diseños que también hago yo con Illustrator, ¿no? La idea es que puedan trabajar desde cero, entonces hago un nuevo archivo, Illustrator, elijo el tamaño y la calidad, usualmente sugiero que se trabaje con color RGB para publicaciones en línea, para el internet y CMYK para impresiones en papel, ¿no? Simplemente la diferencia en colores, entonces genero en RGB y puedo utilizar la altura o el pixelaje que yo quiera, de todas formas el programa me dice cómo quiero que salga mi, mi, bueno, lo que estoy trabajando, en este caso mi infograma, ¿no? En el tamaño que yo desee, ¿no? En este caso voy a utilizar A4 y voy a crear, entonces va a crear un nuevo nuevo. Este software ya es un poco más avanzado, como les digo, esto lo pueden adquirir, igual lo pueden descargar, estos todos los programas que estamos viendo por el momento son por ordenador y este software en el tema de Illustrator ya tiene una barra de herramientas un poco más compleja, voy a mover a este lado para que lo puedan visualizar, ¿no? Que ya me permite hacer objetos, ¿no? Entonces, el Illustrator es un programa muy completo, ¿no? Que podría colocarle desde el fondo, trabajar desde el fondo, ¿no? Cambiar desde el fondo, fíjense, con la flecha, cambiar un poco del tema del fondo, ¿no? Esto ya para las personas que quisieran entrar en algo más avanzado, ¿no? En algo, no lo sé, jugar un poco de colores, puedo hacer difuminados, puedo colocarle efectos, ¿no? Y ahí ya voy jugando como ustedes, digamos, se sientan cómodos para trabajar, ¿no? Voy a hacer algo rápido, porque obviamente esto tiene la funcionalidad de explicar de forma rápida cómo se mueve, cómo trabajan y cómo se mueven los objetos, cómo se trabaja con este tipo de programas. Entonces aquí voy a subir una imagen que es esta. Ahí está. Lo voy a colocar acá. Si sale con el X hay que incrustarlo, lo voy a incrustar para que no se pierda mi imagen. Ahí está, ¿no? Voy a hacer un pequeño infograma rapidísimo. Puedo jugar con el tamaño de la imagen y le voy a agregar un texto. Rápido. Resumiendo lo que es promoción. Promoción de ventas. Ahí está, promoción de ventas. Lo voy a cambiar el tamaño que me salen las propiedades. Tal vez un tamaño de 24, 36. Puedo personalizar esto, ¿no? Como es, y como justamente el tema de la infografía es hacer imágenes que resuman los conceptos principales o sintetice todo lo que es este tema, voy a colocar un resumen, ¿no? Promoción de ventas. Voy a agregar otro texto que diga las promociones de ventas son, y vamos colocando puntos, 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 y lo que voy a hacer es, esto es lo que he trabajado, voy a separar y lo voy a dejar probablemente en esa proporción lo que voy a trabajar es con el título, ¿no? Hago un clic igual en el texto que he agarrado, le puedo cambiar el tipo de fuente, le puedo poner color, y ya, lo puedo reducir si gusto, agrandar, ahí está, le puedo colocar algún tipo de efecto, matiz, no sé, eso ya, sombra paralela, ahí está, le puedo multiplicar, aumentar la opacidad, mejorar un poco en características, ahí está, entonces me sale con sombra, ¿no? Entonces ya voy creando aquí mi infograma acerca de promociones de ventas, ¿no? Ahí está, y de igual forma, una vez que termine mi proyecto con lo que es un Adobe Illustrator, puedo guardarlo, ¿no? o exportarlo como imagen, voy a exportar como imagen en la carpetita que hemos estado trabajando, ahí está, ejemplo, 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 Illustrator, ¿no? Con esas funciones básicas del texto, imágenes, y un poco de lo que es el movimiento, podemos ya empezar a diseñar unas cuantas infografías, ¿no? Entonces, le coloco la resolución alta y la voy a guardar, ¿no? Simplemente, como les decía, esto es tema de, estoy copiando y pegando, fíjense, es cuestión de que ustedes puedan tener creatividad en el diseño de sus infografías, ahí está, estoy aumentando un poco más, esto va a depender de ustedes, voy creando mi infografía, puedo ir jugando con cada letra, no simplemente seleccionar, con el cursor de acá, con la herramienta de selección, puedo seleccionar colores, puedo colocar un poco de selección, puedo distorsionar, como les digo, esto parte de, de, la creatividad de, de cada persona, ¿no? Estoy poniendo con dos colores en el tema de un degradado, ¿no? Puedo cambiar el degradado, puedo colocar aquí, no sé, el color anaranjado, tal vez, ¿no? Y esto ya igual, llega a ser, una infinidad de posibilidades de trabajo, reviso donde he guardado mi imagen, ahí está, y aquí está mi ejemplo, ¿no? La imagen que había guardado de la Adobe Illustrator, Bueno, como están, en esta ocasión vamos a revisar un poco de lo que es el tema de algunas aplicaciones que podríamos utilizar para hacer estas infografías o los videos desde mi celular, ¿no? Lo que quiero recalcar es que en el tema de los celulares yo preferiría en lo personal, en el tema del uso del celular, que se puedan hacer las ediciones de videos o de audio y de imágenes en ordenadores, ¿no? Los celulares tienen muy buenas posibilidades, pero a veces presentan ciertas restricciones. Por ejemplo, veamos un poco de lo que habíamos visto en el tema de infografías. El Canva, ¿no? si la busco en la Play Store sí cuenta con una aplicación, ¿no? Que me permite hacer todo lo que habíamos hablado en el anterior video acerca de cómo hacer infografías, ¿no? Y tiene las mismas posibilidades para hacerlo desde mi celular, ¿no? Aquí, como pueden visualizar, está el Canvas, ¿no? Para poder trabajarlo desde un dispositivo móvil. Lo mismo para otras aplicaciones como Crelo, ¿no? Que tiene esas aplicaciones, ¿no? Para poder hacer edición de fotos, ¿no? Ahí está, ¿no? Y hacer algún tipo de artes, ¿no? Hay varias aplicaciones, ¿no? Que nos probablemente puedan servir, como es el Banner Maker, ¿no? Este, posters, plantillas, este igual es muy interesante para poder trabajar y están de forma gratuita, ¿no? Ahora, en el tema de lo que son videos, ¿no? Sugiero bajar estudios que sean video estudios para poder hacer alguna edición de video, ¿no? Como está acá el tema de Filmora, ¿no? En línea, el tema también del estudio mismo de Facebook que tiene su propio estudio para hacer esos videos, Entonces, aquí este video estudio también es el aplicaciones que me permiten aquí está otro filmmaker pro, ¿no? Me permite crear videos, fíjense, desde mi celular, ¿no? Entonces, el uso de dispositivos móviles también para poder hacer videos o poder hacer artes no restringe que los podamos realizar, ¿no? Simplemente que en realidad son más funcionales, pero tal vez necesita un poco más de trabajo y cuidado porque todo tenemos que hacerlo desde el celular, ¿no? Entonces, estos son los programitas que podría aconsejar de este o las aplicaciones que podría aconsejar con las que puedan trabajar ustedes desde su celular para poder hacer sus videos, tanto sus videos o tanto como lo que es el tema de su infografía, ¿no? Entonces, lastimosamente el OBS no cuenta con un programa, una aplicación específica, cuenta con controladores, control remoto, algún tipo de plugins, extensiones, pero no cuenta como con una aplicación específica de este celular, ¿no? Pero sí hay otro tipo de programas que me permiten grabar mi pantalla, si es que voy a hacer algún tipo de presentación desde mi celular, como este, por ejemplo, que me permite grabar mi pantalla, ahí está grabada la pantalla, el S-Recorder, que me permite grabar mis juegos, pantallas, etc., para hacer una presentación desde mi celular, ¿no? Algo que aconsejo siempre es que se fijen, por favor, cuando descarguen las aplicaciones, porque este es un mundo bien cambiante en el tema de las aplicaciones en móviles, que todo el tiempo está variando, que se fijen en las calificaciones, ¿no? Y opiniones que tienen las personas acerca de la aplicación, porque hay aplicaciones que pueden prometernos mucho y al final que aún no hacen nada, ¿no? Entonces, fíjense que la valoración es sobre 5, si la aplicación tiene arriba de los 4, significa que es una muy buena aplicación y es aconsejable utilizarla, ¿no? Como les digo, hay un montón de aplicaciones que programadores, desarrolladores han traído para poder grabar pantallas, poder hacer videos desde tu celular, poder hacer presentaciones, artes, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también la elección de la aplicación, yo, por ejemplo, la baso en las calificaciones que tienen, ¿no? Para poder descargar la aplicación, porque a veces suele pasar que la aplicación que descargo tiene, este igual es muy interesante, el X Recorder, ¿no? la aplicación tiene malas opiniones y no simplemente es publicidad, ¿no? En la mayoría de las aplicaciones lo que hacen es darnos publicidad, pero también nos dan la funcionalidad de poder trabajar con algo, ¿no? Es en cuanto a los dispositivos móviles. de la aplicación de la aplicación